Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, volviendo a los 90, se hizo famosa en los principales campos quirúrgicos. Autor, A. Mamá gorda sea amable. Capítulo 792-792 al jefe no le importa. Problema maestro, vea que debe hacerse a continuación. Hoy se sometió a una cirugía intervencionista de PBMB. El cirujano jefe es el Dr. Hin. Hin Tianyu afirmó. La última oración de la persona frente a ella confirmó completamente que no tenía idea de quién era él, y que no tenía idea de que estaba hablando con el Dr. Hin. Xie Wanjin no puede cuidarlo, apúrate y entrega a la niña rescatada a un cardiólogo profesional, ella irá a rescatar a la peluquera de inmediato. Lo más importante es que la condición del paciente se explica completamente punto en cuanto a la relación entre la identidad de la otra parte en este momento. El médico es el primero en salvar a las personas. Cuanto más virtuoso sea un médico, menos se preocupará por este tipo de cosas. A Hin Tianyu no le importó, la pasó, sacó un estetoscopio para escuchar el corazón de la niña y miró con preocupación a los jóvenes médicos en el suelo que estaban dando primeros auxilios a los heridos. Dr. Song, ¿dónde cree que perforó el cuchillo? Preguntó Xie Wanjin a Song Xuelin, quien revisó primero a los heridos. Ella confiaba absolutamente en la habilidad del Dr. Song, de lo contrario no se habría apresurado a rescatar a la niña y entregarle lo más importante al Dr. Song. Song Xuelin presionó un trozo de gas al lado del filo del cuchillo con una mano, mientras ayudaba la mano de Linao a sostener el mango del cuchillo, ajustando la posición tanto como fuera posible para evitar que la punta del cuchillo se moviera. Linao, que estaba observando su operación desde el lado opuesto, pensó que este nativo de Beidu era mágico. Después del tratamiento de Song Xuelin, era obvio que la velocidad de sangrado de la persona herida se había ralentizado. Hubo una tendencia a una hemorragia masiva en los riñones solo por un momento, y la cantidad estimada de sangrado fue de más de 200 mililitros. La condición del paciente debería estar cerca del shock, Song Xuelin escuchó a Xie Wanin, que había regresado, y respondió. En un tono tranquilo. Sabiendo que ella le entregó tranquilamente al paciente, tuvo que tratarlo de manera más racional. Hay dos elementos principales en el tratamiento quirúrgico de los pacientes traumatizados. Primero, detener el sangrado lo más posible, lo que equivale a cerrar el grifo para evitar que se vacíe el banco de sangre del propio cuerpo. En segundo lugar, antes de que el sangrado no pueda detenerse por completo, agregue líquidos, agregue uno o varios grifos al banco de sangre que sale del cuerpo humano e intente reponer el líquido que está dentro, la mejor manera de reponer la sangre. En mostracía el Dr. Song y Lin dieron el primer paso tanto como fue posible. Las enfermeras en la escena no se dieron por vencidas, y al ver esto, ya habían ayudado a inyectar primero a los heridos. Los vasos sanguíneos alrededor del paciente con sangrado masivo se hunden, lo que dificulta encontrar vasos sanguíneos. E inmediatamente, la vena yugular fue perforada como la última vez. Esta vez, Xie Wan Jing no necesita hacerlo ella misma, las enfermeras de la Asociación Nacional pueden luchar. Jing y Jing Wu Lixuan, quien detuvo un poco el sangrado y recibió la inyección, parecía estar un poco despierta y llamó a su amiga por el nombre con los ojos cerrados. Xie Wan Jing agarró su mano, bajó la cabeza, acercó la oreja a la boca de Faxiao, escuchó las palabras de Faxiao y dijo, Está bien, Lixuan, estoy aquí. Hay amigos que no están preocupados por sí mismos, lo que Wu Lixuan quiere decir es, No le digas a mi familia primero. Está bien, no te lo notificaré primero. Xie Wan Jing asintió con la cabeza. Otros, Wu Lixuan le dio a su amiga una mirada significativa antes de cerrar los ojos. Xie Wan Jing se dio cuenta de su mirada e hizo un pequeño significado. Esto es un accidente. Mirando hacia atrás, vio que la orden de rescate de varios médicos jóvenes estaba ordenada, y Jing Tian Jun habló en voz alta. No le gusta gritarle a la gente, y definitivamente no le gritaría a la gente en esta situación. A medida que más y más personal médico recibía la noticia, se apresuraban a unirse para ayudar. El torno fue empujado y los heridos fueron llevados al torno para ser trasladados rápidamente a la sala de operaciones para una cirugía de emergencia. Capítulo 793 793 El doctor nunca pensó en salvar a un asesino. Cuanta más gente, más fuerte gritaba Li Yaxi. No soy yo, no soy yo. Hay una enfermera que intenta acercarse a ella para consolarla. La cara de Lina O estaba tan enojada que estaba a punto de estallar en llamas, pensando en la mala suerte que tuvo de conocer a un paciente tan neurótico. ¿De qué departamento es ella una paciente? Preguntó Jing Tian Yu. No mire a Li Yaxi que ahora no usa un traje de paciente, sino que aparentemente es un paciente que escapó de algún lugar. Pacientes en nuestro departamento, respondió Song Xuelin. Sus silenciosos ojos marrones brillaron con frialdad cuando respondió esto. Ella es una paciente de su departamento, ¿por qué la dejó venir a buscarnos un bisturí? Los médicos y enfermeras de turno en el departamento de cardiología no pudieron soportarlo más y lo responsabilizaron. Está bien, gritó Jing Tian Yu a sus colegas en el departamento. Ahora no es el momento de rendir cuentas, es el momento de poner al paciente en primer lugar. Volviéndose, se volvió hacia Song Xuelin y volvió a preguntar. ¿Qué dijiste que le pasó a ella? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo tratar con este paciente? Pensó Song Xuelin para sí mismo. Si pudiera, probablemente querría explotar en su lugar como Lin Hao. Durante este periodo de tiempo, hizo todo lo posible para pensar en cómo tratar a este hombre, pero el hombre lo apuñaló mientras no prestaba atención. ¿Cómo puede un médico tratar a un paciente así? Era un médico que nunca se preocupó por nada más que la medicina, pero ahora siente que su mundo como médico se ha derrumbado, lo que le dificulta aceptarlo. Era médico pero nunca pensó en salvar a un asesino, al que debían fusilar. Por su rostro silencioso y los labios delgados, que estaban tensos en una línea que estallaría, el resto del personal médico podía imaginar en qué tipo de estado de ánimo podría estar en este momento. Después de pensarlo, el cardiólogo ya no se quejó de él. Si fueran ellos mismos, se estima que la situación no sería mucho mejor. El Dr. Song estaba muy angustiado, Xie Wanjin ayudó al Dr. Song y a los cardiólogos a explicar claramente. Este es un paciente en nuestro departamento, y su personalidad es un poco parcial. Simpatía. Puede ser la relación de su familia lo que la llevó a deformarse. Personalidad. En estos días, los miembros de su familia se han comportado de manera anormal después de que ella fue hospitalizada. No fuimos a verla, e hicimos todo lo posible para contactar a los miembros de su familia. Es una pena. Los miembros de su familia nunca vinieron, ¿verdad? Sí. La enfermera jefe fue a consolarla entre semana. Pero ella solo quería a su madre. Su madre no vino. No contestamos el teléfono muchas veces. Entonces su madre ni siquiera contestó el teléfono del Dr. Li Yaxi, que estaba llorando con las rodillas en los brazos, levantó la cabeza y miró a Xie Wanjin. Entonces, la llamó el médico. El incidente de hoy fue un accidente. Espero que no la culpes a ella ni a la Dr. Song. Dejala callada. La voz de Xie Wanjin estaba un poco ahogada. Los demás se sorprendieron por lo que dijo. Song Xuelin barrió sus ojos y se secó lo inconcebible. ¿No es tu amigo? ¿Cómo estás más tranquilo que yo? Estaba mentalmente preparado para esperar hasta que ella agarrara su ropa y lo maldijera hasta la muerte. En cualquier caso, fue su paciente quien provocó que su amiga resultara gravemente herida. Esto no es lo que quiero decir. Mi amigo pidió decirlo justo antes de que se desmayara, dijo Xie Wanjin en voz baja. Todos los presentes se sorprendieron. Su madre dijo que ella era muy buena siendo una persona cuando era joven, y que era una niña que era muy buena siendo una persona desde que era una niña. Aunque el destino de Wu Lixuan tuvo todo tipo de injusticias cuando era niña, no guardaría rencor. No quiero culpar a nadie mucho menos al médico, porque mi amigo también es médico. Capítulo 794 794 Nadie puede ser notificado para regresar. Li Yaxi se echó a llorar, recordando lo que la persona le dijo hace un momento, que si los demás no quieren que viva, ella también querrá que viva. El quirófano dijo que se puede enviar el médico que recibió el aviso, se dio la vuelta y le dijo a un grupo de personas. Yo también llamaré al jefe del hospital. ¿Quién está en el hospital hoy? Preguntó Hintian Yu. Wang Xie Wanjin y los demás empujaron apresuradamente a los heridos a la sala de operaciones y se encontraron con el hermano mayor Wang, que llegó a la puerta. ¿Qué pasó? Cuando Wang Xie caminó hacia la cama del paciente y descubrió que era un conocido, estaba tan sorprendido que casi se muerde la lengua. Hermano mayor. Xie Wanjin escuchó la normalidad en el tono de su hermano y preguntó la situación. Wang Xie Wanjin vaciló y le dijo a su hermana menor. El doctor Jin está en el turno de noche en el departamento de urología esta noche y le dijo que primero bajará a la sala de operaciones. Si el profesor regresa al hospital para realizar una cirugía en el paciente, no será tan rápido y todos estarán fuera del trabajo. Xie Wanjin entró en pánico. ¿Por qué estas cosas chocaron? ¿Por qué? Song Xuelin también estaba atónita. ¿Sabes? Wang Xie Lei se sorprendió por la información que reveló. Vaya, él no fue el único en el hospital que notó que algo andaba mal con los dos en el ascensor. Song Xuelin recordó ese día cuando él y un grupo de ancianos chismosos se escondieron fuera de la puerta de incendios y escucharon la pared. No es que le guste escuchar la privacidad de otras personas, es solo que la extraña atmósfera hace que la gente sienta curiosidad. Linao quería gritar en su corazón. Cuando Jin Feng Shun bajó y se enteró de esta situación, pensaría en levantarlo a él y a Song Xuelin y golpearlos primero. Empújala primero y luego habla de eso. Xie Wanjin recordó la lección de la segunda hermana mayor y les dijo a todos que mantuvieran la calma. Frente a la situación actual, me sentí profundamente inquieto. Wang Xie Lei lo pensó e involucró a la hermana menor, así que llame al hermano Cao para informarlo. Hermano mayor, ¿dónde estás? Preguntó Anxie Lei cuando se escuchó el teléfono. ¿Pasó algo en el departamento? Cao John respondió. Estaba en camino y no llegué a casa. ¿Está el hermano mayor lejos de nuestro hospital? ¿Tengo que volver? ¿Cuál es la situación? El cabello de Little Junior Sister fue apuñalado con un cuchillo y enviado a la sala de operaciones. Hubo un sonido de frenado de parada de emergencia desde el lado opuesto, Cao John preguntó. ¿Dónde está? Riñones. ¿Qué pasa con las personas fuera del sistema urinario? Todos están fuera del trabajo. Jin Feng Shun está de servicio esta noche en la segunda línea de urología. No se fue. El hermano mayor no sabe si lo sabe o no. Ese tipo parece. Cao John giró el volante y se dirigió al hospital sin decir una palabra. Primero pongámoslos en anestesia, no te preocupes, regresaré rápidamente. Deberías estar de regreso en el hospital dentro de media hora. ¿Dónde está Yanguín? Fue con ella a la sala de operaciones. Wansi Lei miró hacia atrás y pensó en la apariencia de su hermana menor. ¿Cómo podía sentir que la hermana menor parecía querer operar a una amiga ella misma? Hermanita menor, ¿no tienes miedo? Su hermano mayor tiene miedo, pero ella no tiene miedo. Efectivamente, un ternero recién nacido no le teme a los tigres. Xie Wang Jin no tenía nada de miedo y llamó a Tao Señor Brother con un espíritu profesional. Una es que las emergencias deben ser reportadas al hermano mayor Tao, y la otra es que se espera que el hermano mayor Tao se presente y llame al profesor de urología para que regrese en busca de apoyo. ¿Qué pasa? Tao Sigi expetó una llamada repentina de su hermana menor. Al igual que en la época de Tanke Lin, sabiendo que nunca los llamó fácilmente, llamarlos en persona debe ser un gran problema. Hermano, cálmate y escúchame, el tono apresurado del hermano Tao la hizo sentir un poco nerviosa. Capítulo 795 795 Solo tú puedes hacerlo. Tú dijiste Tao Sigi estaba mentalmente preparado y se desaceleró. Estuvo bien escuchar la voz del hermano mayor, Xie Wang Jin dijo sin rodeos. Me apuñalaron con un cuchillo en la cama 21 cuando era joven, y me apuñalaron en el riñón. Lo opuesto es un silencio mortal. Xie Wang Jin pudo sentir que el hermano Tao en el lado opuesto estaba asombrado por sus palabras. Se estima que las sonrisas en las cuencas de los ojos de los apuestos dioses masculinos entre semanas se han ido. Tao Sigi pensó en su corazón. Ha estado practicando la medicina durante muchos años, y esta es la primera vez en su vida que se encuentra con algo así. ¿No puede quedar impresionado? Hermano Tao, no se preocupe demasiado. ¿Puede ayudarme a llevar al profesor de urología de regreso al hospital lo antes posible? Iré a la sala de operaciones para ayudar primero, pero el médico de guardia en el departamento de urología esta noche es el Dr. Jin. Little Junior Sister se volvió para consolarlo primero. Tao Sigi no sabía si reír o llorar. La primera mitad de su oración era algo que ella habría hecho rápidamente sin decir nada. Se sorprendió nuevamente cuando escuchó la segunda mitad de su oración. ¿La Dra. Jin está de servicio? Oye, ¿el hermano Tao también sabe sobre la historia de amor entre su facsiao y el Dr. Jin? ¿Cuando lo supiste, hermano? Es decir, cuando salió con su bolsa de negocios ese día, vio a los médicos de su equipo, todos gatos, escuchando la pared afuera de la puerta de incendios. Se acercó e instó personalmente a todos a que se fueran, diciéndoles a todos que ese comportamiento de escuchar a escondidas era malo. Por supuesto, él mismo también escuchó lo que pasó al lado. Little Junior Sister necesita entender que todos tienen la naturaleza de este chisme, incluidos los médicos. Esta es una larga historia, Tao Xixie le dijo brevemente a la hermana menor una oración, es un caballero y no puede explicar en detalle. Es importante salvar a las personas, Xie Wan Jin le dijo a su hermano. Está bien, iré a la sala de operaciones con el Dr. Son para ayudar al Dr. Jin a realizar la operación, y haremos todo lo posible para esperar hasta que llegue el profesor. Espalda. La hermanita menor se apresuró a consolarlo de nuevo. Tao Xixie frunció el ceño, obviamente demostrando que la condición de la persona herida no era muy buena. Jin Fenkechun definitivamente no pudo lograr la confianza que dijo. Era a la vez cirujano y su predecesor, y sabía lo que significaba esta situación para un cirujano. En lugar de decir que la hermana menor parecía haber olvidado la última vez que Sao Min tuvo miedo de la cirugía de su nieto, era mejor decir que sabía que la realidad era esta y tenía que luchar. Solo debe pensar como ella en la escena, por lo que se apresurará a regresar primero. Tao Xixie lo pensó por un momento, y le pidió a Son Xuelin que contestara el teléfono. Son Xuelin no podía sostener el teléfono móvil con el mango fijo del cuchillo, y otros lo ayudaron a sostener el teléfono móvil y habló. Estoy aquí, profesor Tao. 21 camas. Ella fue vigilada, ¿verdad? Sí. Si a o son, debemos concentrar toda nuestra energía en los heridos ahora, y salvemos a los heridos. Esto es muy importante para ella y para todos. Tao Xixie le enfatizó cuán influyente fue este asunto, Viané discutió. Yo estoy cerca del hospital. ¿Tardará algún tiempo en volver, unos 10 o 20 minutos a más tardar? Entras en el quirófano. Si el Dr. Jin no puede hacerlo, puedes irte. Sé que has practicado en el departamento de urología en Beidu. Estudié allí durante unos dos meses, había vacilación en la voz de Son Xuelin. En cualquier caso, cierre primero la arteria que causó la pérdida de sangre, Tao Xixie loguió, con la esperanza de que recordara los pasos de la operación. Señor Tao, la persona herida se encuentra en la situación actual, Son Xuelin, como el primer médico en tratar a los heridos, conocía mejor la condición del paciente y definitivamente no era tan optimista como pensaba por teléfono. Capítulo 796 796 Frío como una persona muerta Mientras varias personas hablaban, el sonido de zapatillas resbaladizas se podía escuchar en el pasillo de la sala de operaciones. ¿Quién? ¿Quién me dijo que bajara de afuera del sistema urinario? Dijeron que había pacientes que tenían cirugía, pero no nos dijeron que los viéramos primero. ¿Qué los enviaron primero a la sala de operaciones? Jin Feng Kichun, que bajó después de la notificación, tuvo que hablar en voz alta cuando vio que nadie venía a la sala de operaciones para hacerse cargo, gritó. Al escuchar su voz, no solo Son Xuelin, sino también Linao sintió como un aguijón en la garganta y su voz no podía salir. El lesionado está en ese quirófano. La enfermera de quirófano que pasaba lo escuchó y dio indicaciones al departamento de urología. Dijo que fue enviado desde el departamento de cardiología. ¿Pacientes en el departamento de cardiología? ¿Cuál es la situación? Wang Silei no fue claro en el teléfono. Jin Feng Kichun caminó rápidamente hacia la sala de operaciones, criticando a cierto gerente del hospital que no podía expresarse por teléfono. No importaba cómo se quejara de la insuficiencia del trabajo de otras personas, él era médico, y cuando se le notificó que un paciente necesitaba asistencia de emergencia, e inmediatamente derribó a alguien. ¿Es una herida de arma blanca? ¿Por qué viniste del departamento de cardiología? Xiaoli, un joven residente de urología que lo acompañaba, recordó el contenido de la llamada telefónica de Wang Silei, cuanto más lo pensaba, más confundido se volvía. Si es un trauma, es imposible entrar, debe ir. Cirugía cardiotorácica. ¿Cómo el departamento de emergencia no puede enviar a los pacientes con trauma a cirugía? Inexplicable al decir estas cuatro palabras, Jin Feng Shun se paró en la puerta de la sala de operaciones. Xie Wan Jin y varias personas adentro lo miraron cara a cara. En el momento en que la vio aparecer, Jin Feng Shun intuitivamente sintió algo, su rostro cambió y preguntó, ¿Por qué estás aquí? Lin Ao estaba tan asustado que quería abrazar su cabeza. Me recuerda a alguien que dijo que este tipo de urología es genial. Doctora Jin, es así, Xie Wan Jin no tuvo tiempo de explicar, al ver a la otra parte corriendo hacia la cama de operaciones rápidamente. Cuando llegó a la cama de operaciones, los ojos de Jin Feng Shun se posaron en su rostro casi sin sangre en la cabecera de la cama. ¿Qué sucede? Su voz temblaba incontrolablemente. Pensé que hace media hora, él y ella hablaron con ella para cenar mañana, listos para confesar. Que repentinamente se volvió acostada en su mesa de operaciones. Debe haberlo leído mal. La mano se estiró para tocar su rostro y su piel, y las yemas de los dedos se sintieron heladas y rígidas. Esta situación muestra que ahora está en estado de shock. Su corazón latía violentamente, respiró hondo y preguntó, ¿Tuviste un accidente automovilístico? ¿Dónde te lastimaste? No es un accidente automovilístico. Varias personas presentes vieron su expresión y, por un momento, nadie supo cómo responder a su pregunta. No hay necesidad de hacer más preguntas. Cuando los ojos de Jin Feng Shun estaban como un médico para escanear rápidamente su cuerpo, giró la cabeza y vio el cuchillo de fruta clavado en su abdomen derecho. Las personas en la escena vieron claramente que su rostro estaba tan negro como el fondo de una olla. ¿Quién lo hizo? Preguntó Jin Feng Shun. Cuando las palabras salieron de sus labios azules y blancos, representaban una ira extrema. ¿Cómo pudo ser apuñalada repentinamente por un cuchillo cuando era tan buena antes? Ha estado en contacto con ella por un tiempo, él sabe qué tipo de chica es y es imposible que lastime a las personas primero. ¿Quién es? ¿Por qué lastimarla? Pregunta él es médico y sabe lo que significa apuñalarla con este cuchillo. Xiaoli, que vino con él, estaba asustado por su expresión, nunca lo había visto así antes, por lo que retrocedió involuntariamente. El ambiente en la escena era tan malo que no podría haber sido peor. Linao sintió que el cielo estaba oscuro. Si el amigo de su compañero de clase muriera, ¿cómo enfrentaría a su compañero de clase y al Dr. Jin en el futuro? Capítulo 797-797 Cuanto más urgente, menos caos. Song Xuelin bajó la cara y la llamada con Tao Xie se cortó. Era como si Tao Xie hubiera escuchado lo que estaba sucediendo en el lado opuesto, y probablemente corrió hacia aquí desesperadamente. Dr. Jin, Xie Wan Jin dio un paso adelante y reunió el coraje para decir, incluso si la otra parte la regañó. Salvar a las personas es lo más importante, y otros temas se discutirán más adelante. Necesita calmarse, ¡ay no hay otros médicos ahora! Tienes que salvarla. ¿No es esto una tontería? Si él no la salva, ¿quién la salva? Pero, con un suspiro, Jin Feng Shun supo que todos los profesores y otros médicos de su departamento se habían ido a casa. Dr. Jin Xie Wan Jin lo miró fijamente, esperando que se animara pronto. Lo sé Jin Feng Shun apretó los dientes, obligándose a darse la vuelta y salir para prepararse para la operación, y la miró a la cara, dime, ¿cómo se lastimó? Esta vez, el rostro del Dr. Jin cuando le preguntó qué dijo parecía más confiado en ella, en lugar del tono inquisitivo de la última vez. Xie Wan Jin estaba pensando en lo que estaba pasando. Mis sentimientos por ella no son por diversión, puedo jurarlo sobre este punto, Dr. Xie, dijo Jin Feng Shun. La otra parte ha hecho oficialmente una declaración. Xie Wan Jin levantó la cabeza y dijo la situación en consecuencia. Dr. Jin. Ella misma lo dijo, esto es un accidente. Sabía que ella era una chica así, por lo que se sintió profundamente atraído por la primera mirada que vio. La mano de Jin Feng Shun tocó su corazón, todo su corazón temblaba por su culpa. Se dio la vuelta y salió apresuradamente de la sala de operaciones para lavarse las manos. Tiene que recuperarla. Varias otras personas se miraron entre sí. Xie Wan Jin se adelantó para ayudar a Song Shun Lin a agarrar el mango del cuchillo. Dr. Son, vaya y lávese las manos primero. El Dr. Son se graduó antes que ella y tiene más experiencia quirúrgica que ella. Xie Wan Jin debe manejar este asunto con una actitud profesional. Cuanto más urgente es la situación, menos caótica es. Tiene que ser tan tranquila y decisiva como el hermano mayor Kao salvó a su segunda hermana mayor cuando tomó un bisturí, pensó Xie Wan Jin. Song Shun Lin miró su expresión, y el pensamiento en sus ojos marrones se profundizó. Creo que su fuerte fuerza de voluntad puede tener algo que ver con la pregunta que le hizo a Tao Xie al principio. ¿Puede un médico operar a sus propios familiares? Es como tratar de trabajar con un amigo en persona ahora. De todos modos, la llamada telefónica de Tao Xie hace un momento le informó claramente que ya no está allí. La situación frente a él era un poco aterradora para un médico joven como el que acababa de convertirse en médico. Tal vez lo conozca algún día, pero ahora es temprano, antes de que no parezca estar listo. Pero para los cirujanos, las frecuentes operaciones de emergencia y los frecuentes accidentes accidentales hacen imposible que el médico tenga tiempo para estar listo en todo momento. Ella se dio cuenta de esto antes que él. Doctor, se debe cruzar el umbral para convertirse en un cirujano calificado. Los ojos de Song Shun Lin se volvieron oscuros y fríos, y él soltó su mano con decisión y le entregó la empuñadura a ella primero. Ambas manos fijaron firmemente el mango del cuchillo en el ángulo original. Los ojos de Xie Wan Jin se centraron en los números del monitor, inmóviles, como una estatua de piedra. Ah, la puerta de la sala de operaciones sonó repentinamente, y un par de pantuflas quirúrgicas se detuvieron allí, acompañadas por la voz exclamada del anestesiólogo. Xie Wan Jin y Lin Ao giraron la cabeza y encontraron a la hermana mayor Liu Jingyun. Esta noche es el turno de noche de la hermana mayor. Xie Wan Jin recordó y rápidamente miró a Vixister. Vixister, por favor, no te equivoques. Liu Jingyun estaba extremadamente nervioso. Si sus ojos no se confunden, ella conoce al paciente conmocionado acostado en la mesa de operaciones. Capítulo 798 798 Ser golpeado por una hermana menor Desde el accidente de la segunda hermana menor, este tipo de cosas se han convertido en una sombra en su mente. El miedo es absoluto para ella. Hermana mayor, gritó Xie Wan Jin, al ver que estaba tan asustada que parecía estar huyendo. No, no puede, date prisa y llama. Liu Jingyun sacó su teléfono móvil para llamar al colega de Corei e inmediatamente llamó al hermano mayor Lu. Lu Tianchi acababa de irse, por lo que probablemente era demasiado tarde. Hermano mayor, no dejaste el hospital en el estacionamiento, no. Subiste a la sala de operaciones, aquí tengo un amigo que fue apuñalado y enviado a la sala de operaciones para su rescate, yo, yo puedo, te. Liu Jingyun gritó ansiosamente al otro lado del teléfono, no importa cuál sea la cara. Hermana mayor, no puedes correr incluso si me llamas, esta vez no se puede retrasar. Hermana mayor, hermana maestra Xie Wan Jin llamó dos veces para devolverle la llamada. Es la voz de la hermanita menor. Liu Jingyun finalmente se despertó con su voz, y cuando regresó, encontró a la hermana menor y se sorprendió. Jingyin, ¿por qué estás aquí? Little Junior Sister no debe estar muerta de miedo. Oh, por cierto, la hermana menor no tenía demasiado miedo la última vez. La persona que se desmayó no era una hermana menor. Hermana mayor, intuba al paciente primero para que puedas alcanzarlo, le dijo nerviosamente Xie Wan Jin. Ahora cada minuto y cada segundo es luchar por la vida con el dios de la muerte, así que no se puede desperdiciar, date prisa, no puedes esperar a que alguien empiece a hacerlo de nuevo. Eres médico, dijiste que querías ser una excelente anestesióloga, hermana mayor. Las palabras escritas en los ojos de la hermanita son las metas de vida que ella le pidió que alcanzara antes. El rostro de Liu Jingyun era solemne, dejó de encogerse, volvió a guardar el teléfono en el bolsillo del pantalón y caminó hacia la posición del anestesiólogo frente a la cama de operaciones. Little Junior Sister tiene razón, ¿cómo puede esperar a que alguien venga en este momento? Si no la salva, es como ver morir a Second Junior Sister la última vez. Ahora se le da la oportunidad de corregir, no guardará hasta cuándo. Al ver que la hermana mayor se movía, Xie Wang Jing le guiñó un ojo a la compañera de clase Lin que estaba a su lado. Ve y ayuda a la hermana mayor. Lin Ao pasó de quedarse quieto a correr para ayudar a Liu Jingyun a preparar la herramienta de intubación. Frente al lavabo del pasillo, varios cirujanos se cepillaban las manos a un ritmo acelerado. El agua helada, mezclada con pompas de jabón, lavó fríamente en su brazo. Antes de la operación, solía tener entusiasmo y confianza en su corazón, pero ahora se ha convertido en una masa de frialdad. Cuando la mente de Jin Feng Shun mostró su rostro frío y rígido, le resultó difícil respirar. ¿Dónde se clavó ese cuchillo de fruta en su cuerpo? Se clavó en su corazón y él estaba muerto. Si ella moría en la mesa de operaciones que él la operaba, sería más aterrador que dejar que él mismo muriera. Sí, como médico, de vez en cuando se reía y charlaba sobre quién operó a la familia de alguien. Al igual que la última vez que Sao Ming vio a su nieto temblando allí durante la operación, la risa de un grupo de personas no se burlaba en absoluto de Sao Ming, sino una sonrisa amarga, pensando que si él fuera Sao Ming, no sería mucho mejor. Se dice que alguien del departamento de ginecología valientemente entregó un niño a su muera la última vez. Pero cuando la esposa dio a luz al niño, la esposa dio a luz de forma natural, y todos los exámenes previos estaban completos, y otros médicos especialistas en el lugar estaban disponibles para brindar apoyo en cualquier momento. La situación que enfrenta ahora no se puede comparar con otras, no está preparado y pierde sangre cuando dice que morirá. Fue cien veces peor que la última vez que Sao Ming vio operar a su nieto. Mi cerebro está un poco desordenado, y es un poco como si la computadora se estrellara contra una pantalla negra. ¿Doctor Jin? Xiaoli a su lado miró su test blanca y negra, se dio la vuelta presa del pánico y rápidamente volvió a llamar al profesor. Capítulo 799-799 Muchas personas regresan para apoyar. En tal estado de atención, los otros médicos en Geli no están allí. Él, un médico residente que acaba de estar en el hospital durante un año, se atreve a seguir el cuchillo. Song Xuelin, que se estaba cepillando las manos con un cepillo, tenía la punta de los dedos levantados heladamente bañados por el agua fría, y casi pierde la sensibilidad. Tao Xie tenía razón, los dos tipos a su lado no eran confiables, por lo que tuvo que ponerse de pie. Roto. Después de patear el reposapiés del lavabo, Song Xuelin entró en la sala de operaciones con las manos lavadas en alto. El sonido le despertó a los dos urinarios. Jin Feng Kichun pareció volver en sí, soltó los pedales y regresó a la sala de operaciones. Al ver que el Dr. Song había regresado, Xie Wanjin le devolvió el mango del cuchillo a la otra parte y salió corriendo hacia el fregadero. En este momento, la puerta de la sala de operaciones en el corredor ya, y una persona entró rápidamente y corrió hacia ella. Hermano Mayor Tao. Cuando Xie Wanjin vio que la otra parte se acercaba, se sorprendió al ver que el hermano mayor venía tan rápido, que, ¿Xiao Song ya comenzó la operación? Preguntó Tao Xie. No le importaba mirar primero la situación en la sala de operaciones, por lo que rápidamente tomó el desinfectante para lavarse las manos y pidió entrar para ayudar. El Dr. Song está en el escenario, y el Dr. Jin también está en el escenario, le respondió Xie Wanjin. Vamos a movernos más rápido también, le dijo Tao Xie. Sí en la puerta de nuevo, Xie Wanjin volvió a mirar, esperando que el profesor de urología hubiera regresado. Pero el hermano Wang dijo que era imposible. Se puso pantuflas quirúrgicas y se apresuró a entrar, Wang Xie y Cao Yon estaban en las dos figuras. Xie Wanjin no podría estar más sorprendido, porque regresó el hermano Cao. Por alguna razón, al ver al hermano mayor Cao, su corazón de repente se calmó mucho. ¿Ha vuelto? Wang Xie levantó sus anteojos y señaló a Tao Xie, quien apareció sorprendido. La tendencia actual de la situación, ¿no significa que el hermano Cao llegará al poder con este Buda para salvar a la gente? Wang Xie y los miró a los dos con nerviosismo, probablemente porque temía que los dos se pelearan repentinamente en la mesa de operaciones. Cao Yon, quien caminó hacia el fregadero, solo cepillándose las manos, giró la cabeza y le preguntó a su hermana menor, ¿cómo te sientes? Hermano mayor, la persona herida es Lixuan, Xie Wanjin informó al hermano mayor Cao con voz grave. Su presión arterial es muy baja. No te pongas nerviosa, pongámonos de pie en la mesa de operaciones primero. Espera a que regrese el profesor de urología, la consoló Cao Yon. Sí. Cao Yon se dio la vuelta y le preguntó a su hermano menor, ¿cuándo llegarán el Dr. Wei y los demás? Wang Xie y estaba muy indefenso al respecto. Dejó caer los hombros y dijo, dijeron que acababan de regresar a casa. No sé por qué su departamento de urología funcionó tan rápido hoy. Si quieren regresar rápidamente, sucede que es durante la hora pico después de salir del trabajo. Dos horas. Los ojos de Cao Xie se volvieron solemnes. Cao Yon tenía una expresión solemne y un tono muy decisivo, y dijo, si no pueden regresar a tiempo, solo podemos hacer esta operación. ¿Está el Dr. Jin adentro? Él no puede hacerlo, dijo Cao Xie en un tono lento y seguro. Al pensar en la voz de Jin Feng Kichun durante la llamada telefónica con Song Xuelin, todos pudieron escuchar que el espíritu de Jin Feng Kichun estaba a punto de colapsar, por lo que solo pudo pisar el acelerador y regresar desesperadamente. La mayoría de los cirujanos son como Cao Yon, cuanto más entienden, más miedo tienen. Si Jin Feng Kichun fuera un joven que no supiera mucho, probablemente no estaría tan asustado. Pero entiende que es el discípulo más orgulloso de Wei Tian Lan, por lo que después de ver la situación de la persona herida, lo primero que se le ocurre es ir directamente al peor resultado. Wang Xie Lei, que estaba a su lado, vio los rostros serios de los dos y supo que las cosas eran muy problemáticas. ¿Qué pasa con la hermanita menor? Capítulo 800-800 Arterias nerviosas vasculares. Xie Wang Yi se apresuró a entrar a quirófano después de lavarse las manos, como si solo tuviera en mente la cirugía. La hermana menor de Unilo es la mejor en este momento, así que no tengas miedo, Wang Xie Lei es extremadamente envidioso. Las comisuras de la boca de Cao Yon delinearon un arco, mirándola así, los pequeños hoyuelos casi se mostraban y quería reír. Después de cepillarse las manos, la siguió con calma al quirófano. Tao Xie también se lavó las manos y entró. Varias personas se pusieron batas quirúrgicas y se pararon junto a la mesa de operaciones. La ropa manchada de sangre del paciente fue cortada, dejando al descubierto la herida. Había una sábana quirúrgica de color verde oscuro alrededor, y el sangrado alrededor del bisturí no parecía ser tanto como esperaban. Cao Yon y Tao Xie, médicos con gran experiencia, sabían que algo andaba mal. ¿Qué pasa, Xiao Son? Preguntó Tao Xie, mirando hacia atrás en el informe de Song Xuelin sobre la situación de los heridos, era muy extraño. Para este genio del norte, la pretensión es absoluta. Pero esta vez, el tono de Song Xuelin en el teléfono era extremadamente desconfiado. Song Xuelin no se atrevió a mover las manos, que sostenían el mango del cuchillo, y su voz detrás de la máscara era un poco ronca. ¿Mucho sangrado? Claramente no hay mucha sangre brotando del filo de la navaja frente a ti. La gran diferencia hizo que un hecho aterrador flotara en los corazones de Cao Yon, y después de eso, la mentalidad de Kiki estaba a punto de temblar. Pu, déjalo en claro, el tono de Tao Xie cambió y sonaba frío. Calcule que estaba pinchada en la ota. De lo contrario, no la habrían pinchado, y de repente su ropa estaba cubierta de sangre. Cuando llegué, calculé que no tenía heridas de más de dos o tres minutos, pero la pérdida de sangre puede haber alcanzado más de 200 o 300 mililitros. Esta ubicación es el riñón derecho, es muy probable que el cuchillo haya perforado el pedículo del riñón. Song Xuelin estaba sudando en su frente mientras hablaba, y podía escuchar su voz cada vez más débil. Principalmente porque no sabía cuánto tiempo podría aguantar el herido en una situación así. No importa cuán poderosos fueran sus cálculos, todavía tenía miedo. No puedes morir si te pegas al pedículo del riñón. Xiaoli, que estaba parado en la periferia, sacudió la cabeza cuando escuchó lo que dijo, sintiendo que era imposible. El pedículo renal es un complejo estructural que entra y sale del riñón, está envuelto por capas de tejido conectivo, incluyendo la ateria renal, vena renal, pelvis renal, vasos linfáticos y nervios. Todas estas son aterias de tráfico humano muy importantes, y las consecuencias de romper las pueden imaginarse. Entre ellos, la ateria renal se ramifica desde la aorta abdominal, y desconectarla será una cantidad anormalmente aterradora de sangrado. El pedículo renal está roto y está cerca de la muerte, ¿cómo puedo sobrevivir hasta ahora? Jin Feng Shun recordó que cuando tocó su piel, estaba fría y rígida, y sintió como si la muerte la arrastrara, por lo tanto, era posible que la aorta del pedículo renal estuviera sangrando, lo que provocó que se asfixiara. Por supuesto, las dudas de Xiaoli están justificadas. ¿Trataste de girar la hoja ligeramente? Preguntó Kaoyon, observando la mano de Song Xuelin y el borde del cuchillo de fruta. Sí, Song Xuelin lo miró, pensando que era un tipo grande con ojos agudos como en la leyenda, y no negó que era un caballo muerto y que estaba luchando por su vida cuando estaba en la emergencia. ¿Le pusiste un cuchillo para ayudarnos a bloquear la ruptura del vaso sanguíneo primero? ¿Se puede hacer esto? Los otros médicos lo miraron sorprendidos. Los médicos comunes se atreven a transferir, incluso si realmente tienen el coraje de transferir, se estima que los pacientes morirán más rápido después de la transferencia. Song Xuelin definitivamente no giró el cuchillo por casualidad, sino por cálculo. Esto es genio en el trabajo. Capítulo 801-801 ¿Qué debo hacer si mi hermano no puede hacerlo? El rompecabezas está aquí. El cuchillo debe estar desenvainado. Los cuchillos ahora no son solo herramientas que amenazan la vida, sino que ayudan a los médicos a bloquear temporalmente la sangre y la cavidad abdominal de los heridos. Si dices sácalo, puedes morir en el acto cuando lo saques. Todos los cirujanos miraron el cuchillo de frutas, como si el cuchillo se hubiera convertido en una patata caliente, tan engañosa que el médico se volvería loco. El cuchillo debe sacarse, pero el paciente no puede morir debido a la pérdida repentina de sangre cuando se saca. La forma correcta es que el médico pueda pinzar el vaso sanguíneo sangrante en el momento en que se extrae el bisturí o antes de que se extraiga el bisturí. ¿Cómo sujetar con precisión el vaso sangrante? Si él se tira directamente, el médico no puede ver lo que está pasando dentro, y el vaso sanguíneo estallará cuando salga el cuchillo. En este momento, el médico se apresura a abrir la abertura para encontrar el vaso sanguíneo, ¿Qué hacer si no puede encontrar una arteria? ¿Y qué hacer si tarda demasiado en encontrarla? Una vez que la tasa de pérdida de sangre del paciente no se puede resistir, el grifo de la pérdida de sangre no se puede cerrar y la tasa de transfusión de sangre no puede mantenerse al día con la tasa de pérdida de sangre del paciente. También hay una diciembre que más temen los médicos en la cirugía de pérdida masiva de sangre, entre ellas, el resultado más directo de la embolia cardiovascular y la embolia pulmonar es la muerte en la mesa de operaciones. Varios cirujanos se quedaron mirando la incisión, como atólitos. No puede el Dr. Cao también. La voz extra en el quirófano indicó que alguien venía. Xie Wanji y los demás miraron hacia arriba y vieron a Fuxinen de pieno muy lejos. Oye, ¿por qué está aquí el profesor Fu? ¿Qué hace este robot aquí? Las mismas dudas brillaron en la mente de los demás. El sentido común, la personalidad de Fuxinen hace que nunca le guste unirse a la diversión. Es posible que Chang Hiawei lo trajera aquí. Chang Hiawei se paró junto a Fuxinen, y es bien sabido que este hombre es un playboy y le gusta reunirse donde quiera. El que acaba de empezar a hablar definitivamente no fue Fuxinen, que no hablaba mucho, sino Chang Hiawei. Con las manos en el pecho, Chang Hiawei expresó sus dudas una tras otra. Antes, el Dr. Cao podía ayudar con la cirugía cardiotorácica. La cirugía cardiotorácica es mucho más difícil que la urología, y es una de las dos especialidades más difíciles. Cao John puede realizar dos operaciones especializadas extremadamente difíciles, pero ahora tiene que estar perplejo por la mera cirugía urológica. No sabes, Cao John y los otros dos nunca han practicado en el departamento de urología. Nuestro hospital no es el más famoso en el departamento de urología. Los dos son estudiantes destacados de la Asociación Nacional. No hizo arreglos para ir al departamento de urología y solo fue al departamento general. Cao John puede hacerlo bien. Se realizó una cirugía cardiotorácica porque podía prestar atención al exterior del tórax en ese entonces, pero el presidente Wu lo obligó a ir fuera del cerebro. Lu Tianchi fue quien se lo explicó a Cao John y Tao Xie. Xie Wanjin recibió el historial de estudios de medicina y pensamiento del hermano Cao. El hermano Cao solía tener la misma ambición que ella de ir a la cirugía cardiotorácica. ¿Doctor Lu, está de servicio esta noche? Chan Hiawei se dio la vuelta y le preguntó a Lu Tianchi, sabiendo que él era el subdirector del departamento de anestesiología y que no necesitaba trabajar en turnos de noche. Mi hermana menor me llamó y me dijo que no podía, así que tuve que regresar rápidamente. Cuando volví a la sala de operaciones para verla intubar al paciente, me sentí engañado por ella. Lu Tianchi, quien regresó para apoyar, miró a Liu Jingyun mientras hablaba. ¿No dijiste que no podías? Liu Jingyun estaba avergonzado y quería encontrar un agujero para perforar. La hermana pequeña la azotó con un látigo, así que lo hizo. ¿Doctor Fu, por qué no sube y los ayuda? Lu Tianchi sugirió que Fu Xinen subiera e intentara con Cao Yong y los demás. Fu Xinen agitó la mano y se negó con firmeza. No hagas una broma así, no puedo. El profesor Fu en realidad dijo que no. Xie Wanjin estaba completamente atónita. Capítulo 802-802 fue puesto en los estantes al ser conducido por patos. Fu Xinen definitivamente no se está muriendo, pero dice la verdad. Cuando era interno en el hospital afiliado de nuestra escuela de medicina, solo estuve fuera del sistema urinario durante dos meses, básicamente solo miraba las flores. Solo hice la cistoscopia más simple. Dime que haga esto. ¿Dónde está escondida la arteria renal? Cuando la encuentre, el paciente probablemente morirá primero. Soy igual que él. No me preguntes sobre este departamento de ortopedia Chang Hiawei, no necesitaba decirles a los demás que se apresuraran a despejarse primero. Si no puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Las cosas que son verdaderamente especializadas deben ser hechas por personas especializadas. La medicina no se puede estropear y la gente morirá. Esta operación requiere de un especialista para realizarla. Solo los médicos especialistas están tan familiarizados con esta posición anatómica que pueden cortar la arteria sangrante con una mano. Si se sustituyen médicos de otros departamentos, solo puede ser un ciego palpando al elefante, palpando mientras lo hace. La cirugía general puede intentarse de esta manera, pero es demasiado tarde para pacientes con pérdida masiva de sangre. Para evitar que esto suceda, el hospital cuenta con médicos especialistas de guardia las 24 horas en todos los departamentos, pero esta noche es un poco extrema. Little Lee, un joven médico residente, no tiene experiencia. Le preguntas cómo encontrar la arteria para cortar en un instante cuando saca el bisturí. Nunca podría responder a esta pregunta, porque un profesor podría tener que pensar, no era un genio como Song Xuelin. Solo puede estar más confundido que los adjuntos de otros departamentos como Kaoyong y Tao Xie. Jin Fenkechun es el médico principal. Tiene mucha experiencia como cirujano principal, por lo que debería hacerlo. De lo contrario, las personas fuera del sistema urinario no correrían tan rápido hoy. La pregunta es quién está acostado en la mesa de operaciones ahora. ¿No está el Dr. Jin ahí? Otros médicos que pasaban por la puerta de la sala de operaciones le gritaron a Jin Fenkechun cuando vieron esto. El Dr. Jin tiene fuerza. Déjelo hablar sobre qué hacer. Si siente que no hay suficiente mano de obra, está el Dr. Cao, el Dr. Tao. Si no funciona, todos lo seguiremos y ayudaremos. Otros cirujanos que no lo sabían, uno tras otro le sugirieron a Jin Fenkechun uno tras otro. Todos están ansiosos por ayudar a salvar vidas. Al escuchar las tonterías de estas personas, Chan Hiawei no pudo soportarlo más, se dio la vuelta y les dijo. No apresuren al Dr. Jin. Es bueno que ahora pueda pararse en la mesa de operaciones sin desmayarse. ¿Por qué el Dr. Jin está mareado? No se siente bien. La gente del departamento de urología todavía lo llama de servicio. Esta chica es alguien que le gusta al Dr. Jin y tiene una relación especial con el Dr. Jin, respondió Chan Hiawei, sacudiendo la cabeza y suspirando que las noticias sobre estas personas están realmente desactualizadas. ¿No es la niña que vendía tela que resultó herida? Debido a que Wulik Suan viajó mucho en varios departamentos del hospital, los médicos sabían que estaba herida y todos prestaron atención. La versión de noticias que todos escucharon antes fue diferente de lo que dijo Chan Hiawei. Sabemos que después de que ella vino a nuestro hospital, fue la primera en entregarle té al Dr. Fu. ¿Por qué no le gusta el Dr. Fu sino el Dr. Jin? Fu Xinen se dio la vuelta y miró a estas personas con ojos fríos. ¿Todo está a mis espaldas? No. Chan Hiawei una vez malinterpretó a su antiguo compañero de clase, pero ahora que ha descubierto la verdad, aclarará al antiguo compañero de clase en público. Para ser honesto, ella vino a traerle té porque él estaba más interesado en el té que ella. Estaba vendiendo durante la cena. Interés, probablemente piensa que su negocio es el mejor. El grupo de personas entendió y miró a Jin Feng Kichun con ojos compasivos y compasivos. Dios, ¿qué está sufriendo este niño? Ir a la mesa de operaciones en tales condiciones es definitivamente un pato en el estante. Capítulo 803-803 pide ayuda. ¿Por qué su departamento de urología no vino al rescate? Todos miraron a su alrededor y encontraron este hecho aterrador de que básicamente todo el resto del personal quirúrgico estaba presente, a excepción del tracto urinario. ¿Qué pasó con su sistema urinario? ¿Fueron a cenar juntos hoy? ¿Dejar que el Dr. Jin sea carne de cañón? No es razonable criticar a las personas fuera del sistema urinario. Solo se puede decir que las personas fuera del sistema urinario confían mucho en la capacidad de Jin Feng Kichun, y todos huyen inmediatamente después de salir del trabajo. Probablemente no sabía que era la persona del Dr. Jin quien tuvo un accidente. Ese debería ser el caso. Llámalos y diles, llámalos de vuelta. Golpeado ya fuera a Juan Silei, el jefe de guardia de pacientes hospitalizados, o las enfermeras del quirófano, nunca dejaban de llamar. Es solo que la gente corrió demasiado rápido, y cuando llegaron a casa, encontraron atascos de tráfico cuando regresaron, y era demasiado tarde para regresar. Pregúntale al Dr. Wei por teléfono qué hacer, gritaron los otros médicos. El teléfono de Wei Tianlan está conectado. ¿Cuál es el estado de la persona herida ahora? ¿Dónde está clavado el cuchillo? ¿No le hiciste una tomografía computarizada? No puedo soportarlo, explicó Kaoyon, debido a que el cuchillo está bloqueando la sangre ahora, nadie puede sostener el cuchillo en el CT. Es como decir que la persona herida no hizo ningún examen y fue llevada directamente a la mesa de operaciones. Wei Tianlan jadeó, queriendo decir, si estuviera aquí, no tendría el coraje de hacer tal cosa. ¿Qué tipo de paciente? Puede hacer que los médicos no sigan la rutina e insistan en salvar a pacientes que no son comunes. Lo más importante ahora es que tienes que decirnos cómo sacar el cuchillo. Kaoyon no quería decir tonterías con él. No estoy en la escena, no conozco la situación específica, ¿cómo puedo decirte cómo sacarlo? ¿Quieres decir que no sabes cómo sacarlo, verdad? Sí, Dr. Kao. No se ponga nervioso primero. O puede preguntarle primero al Dr. Jin de nuestro departamento, él puede hacerlo. Wei Tianlan pudo haber pensado erróneamente que este paciente era el paciente especial de Kaoyon y se lo dijo. Profesor Wei. Los otros médicos estaban más ansiosos que las personas en la mesa de operaciones, hablando por teléfono para avisar a Wei Tianlan. La paciente es la mujer de la que habla su médico que Jin. ¿Cómo es que no lo sé? Wei Tianlan estaba asustado. Ahora solo necesita decir, según su experiencia pasada, ha tratado a una persona tan herida y como la sacó antes. Tao Xigie, que siempre ha sido amable, estaba tan ansioso que quería jurar. Cada segundo en la mesa de operaciones, aquí no se puede desperdiciar más. Wei Tianlan se quedó en silencio. Después de un rato, dijo, solo puedes sacarlo. En un abrir y cerrar de ojos, un grupo de médicos en el quirófano le gritó. Dejas que te lo saquen así, te da mucha vergüenza decirlo. No sé cuál es la situación, ¿qué quieres que piense? Es inútil lo que me dijiste. Tienes que verlo con tus propios ojos y sentirlo con tus propios ojos. Definitivamente sangrará mucho. Cuando se saca, así que no pienses demasiado en eso. En cuanto a cómo detener el sangrado, por supuesto, puedo estar familiarizado con ese lugar fuera del departamento de urología, y puedo encontrar vasos sanguíneos mucho más rápido que tú. El problema es que no estoy aquí. El Dr. Jin está aquí y el Dr. Jin, Wei Tianlan fue regañado por sus colegas, y se sintió agraviado y su mente estaba confundida. Ahora, llamé a Jin Fenkechun que estaba presente. Jin Fenkechun puede escuchar la voz de alguien. La cabeza de este niño está sangrando. Los otros no se atrevieron a mirar su frente blanca. Primero, obtenga un poco de sangre al ver esta situación. El anestesiólogo debe prepararse para lo peor y pedirle a alguien que vaya al banco de sangre para recuperar la mayor cantidad de sangre posible. Capítulo 804 804 Ella está dispuesta a ser este chico malo. Deje que el Dr. Jin, Wei Tianlan continuó diciendo las palabras originales. Un grupo de médicos colgó el teléfono en lugar de Jin Fenkechun. Solo puedes usar el cuchillo tú mismo. Tao Xijie miró a la persona frente a él y dijo. Xiao Song, ¿qué tal si vienes a sacar este cuchillo? Song Xueling giró el cuchillo para salvar la vida de la persona herida. Se estima que tiene la capacidad de sacar este cuchillo para minimizar la lesión secundaria del paciente. ¿Cómo podría saberlo? La cara de Song Xueling cambió en el acto cuando escuchó esto, y una voz que nunca había estado calgada de emociones planteó una objeción emocionada. ¿Dónde está el problema de tirar? Xie Wanjin agregó de inmediato. Como dijo el Dr. Song, no se trata de tirar, se trata de ensanchar primero, encontrar un vaso sanguíneo para sujetarlo y luego sacar el cuchillo. Avocadrado, encuentra el vaso sanguíneo y sujétalo. El problema es que una vez que expandes la boca, pequeña, los vasos sanguíneos del cuchillo se mueven. Si no sacas el cuchillo lo antes posible, ¿cómo puedes encontrar el vaso sanguíneo y sujetarlo? Los médicos que estaban alrededor se apresuraron a decirle, no es necesario ensanchar demasiado la boca, solo una pequeña. El cuchillo no se verá afectado si no se mueve. Sujete el vaso sanguíneo primero para detener el sangrado y luego mueva el cuchillo. Wanjin dijo, ella tiene la idea correcta, intervino Lu Tianchi en su grupo de cirujanos. Sí, tiene razón, ella tiene razón. ¿Sabe qué tiene de malo lo que dijo? No creo que no lo sepa, Dr. Lu. El problema es que nadie puede hacer lo que dijo ahora. No nos pediste que incluyéramos a Kaohyun y a los demás ahora, que pueden identificar qué arteria renal es la arteria renal a partir de una pequeña abertura. No tienen experiencia en esta operación a diario como nosotros. La feroz pelea indicó que la ansiedad de todos en la sala de operaciones se acercaba a un punto crítico. Los mayores discutieron y dudaron durante mucho tiempo. Xie Wanjin sabía cuál era la situación y la mencionó para enfatizar. Este asunto debe ser resuelto por la propia Dr. Jin. El problema tiene que ver con Jin Fenkechun, y todos lo saben. En este caso, Xie Wanjin está dispuesto a ser el chico malo. Dr. Jin, no necesita estar nervioso, todos estamos aquí para ayudarlo. Little Junior Sister Tiene Razón. Kaohyun volvió la cabeza, señaló a Jin Fenkechun y dijo. Vienes a atar el vaso sanguíneo y estamos aquí para ayudarte a expandirte. Lo sé, dijo Jin Fenkechun en voz baja. Si lo sabes, has pensado en lo que quieres que hagamos por ti. Tao Xie le preguntó nuevamente, no muy cómodo. Todos esperaron un momento, pero Jin Fenkechun no respondió durante mucho tiempo, como si no hubiera respuesta. Dr. Jin al ver esto, Xie Wanjin continuó. Le diré qué hacer. Los demás la miraron. Los ojos de Jin Fenkechun se entrecerraron en su rostro. ¿Puedes decirme qué hacer? Es usted un novato clínico que nunca ha practicado en urología. Dr. Jin, me temo que no lo recordará. Le contaré sobre esta posición, piénselo detenidamente y vea si puede recordarlo. Xie Wanjin se pasó los dedos por la herida mientras habló. No es necesario expandirse. Si la boca es demasiado grande, siempre que tire del gancho en el lado opuesto del hermano Tao, el Dr. Song no necesita mover el cuchillo de este lado, y la boca está ligeramente abierta por una pulgada. Puede usar los alicates para orejas de corazón o las pinzas intestinales para pegarse al borde del gancho en este lado, y mover el cuchillo hacia el cuchillo. El lado está inclinado en un ángulo de 75 grados más o menos, y el lugar donde se flota y sujeta la hoja debe ser el pedículo renal. ¿Piensas por ti mismo? La mirada de Jin Fenkechun estaba un poco aturdida. Él mismo era urologo y no podía entender lo que ella decía. Sin mencionar a los cirujanos de otros departamentos, después de escuchar la descripción de Xie Wanjin, no podían imaginar cuál era el mapa de ruta quirúrgica, porque estaban aún menos familiarizados con esta posición anatómica. Capítulo 805-805 Las personas mayores se presentan. Di, di, di. Los números en el monitor de Egan cambiado. Los nervios de todos los médicos levantan las líneas de Alhama. El tiempo se está acabando. Jin Fenkechun sintió que le temblaban las manos. De esta manera, él no puede hacerlo, lo cortaré. Kaoyong tomó una decisión y extendió su mano hacia la enfermera para que le diera el equipo. Dr. Kao, usted. Todos los médicos en la escena miraron a Kaoyong con solo un toque de profunda admiración en sus ojos. El joven médico estaba aún más sorprendido. El hermano Kao es una vaca. Linao se paró en la distancia y lo miró con admiración. Sé que es posible que no pueda hacerlo por mí mismo, pero un médico debe ponerse de pie en este momento sin importar qué, asumir todas las responsabilidades y riesgos y hacer lo mejor que pueda. Eso es lo que debe hacer un cirujano. Xie Wanjin se llenó de emoción, pensando que tiene sentido que los niños de su clase consideren al hermano mayor Kao como sus ídolos. No es suficiente para ti sujetar la arteria, dijo Tao Xie a Kaoyong después de pensar profundamente como si hubiera observado la herida por dentro desde fuera. Sí, Kaoyong estuvo de acuerdo con él. Alguien debe usar su dedo para introducir su dedo primero para bloquear la abertura en lugar de un cuchillo. Es mejor hacer esto. Estos dos de repente ignoraron sus sospechas anteriores y planearon cooperar en la mesa de operaciones. Las personas a su alrededor observaron cuidadosamente las expresiones y tendencias de los dos hombres. La respiración de Jin Feng Shun estaba un poco apretada, no podía dejar que ella corriera este riesgo y dijo, Lo bloquearé. ¿Estás seguro de que puedes? Otros miraron sus manos enguantadas temblando involuntariamente. ¿Qué hacer? Debe ser capaz de hacerlo. Lo bloquearé, decidió Tao Xie. La causa de todo es de los pacientes de su cirugía hepatobiliar, es responsabilidad de su cirugía hepatobiliar, es responsabilidad del responsable, y debe ser asumido por él y no por otros. Tal vez dos jóvenes talentosos también puedan intentar hacerlo, pero esta es una carga que él debe llevar y no deberían ser sus jóvenes. Un bloque y un clip no son del departamento de urología, solo porque son médicos en la asociación nacional, y son los predecesores de los médicos jóvenes aquí. La generación actual necesita tener una fuerte fuerza de voluntad y sentido de la responsabilidad. Dame las pinzas. Kaohyun le dio otra orden a la enfermera, para que no se demore más. Pequeña canción, Tao Xie le dijo a Song Xuelin, que sostenía el cuchillo, Dije que lo saques, lo sacas, ¿entiendes? Song Xuelin tensó sus delicadas cejas, y su intuición le dijo que el riesgo era demasiado grande. Xie Wan Yin observó la situación con nerviosismo. Ella y el Dr. Song sintieron que esta no era la mejor solución, pero no había nada que pudiera hacer. Los dos hermanos decidieron luchar hasta la muerte. La enfermera instrumentista entregó las pinzas y, con un chasquido, las pinzas para el apéndice auricular con una cabeza larga y curva, cayeron en la palma enguantada de Kaohyun. La atención de Kaohyun cayó en el filo de la navaja, recordando el ángulo mencionado por la hermana menor, y buscando desesperadamente la cirugía urológica que encontró durante su pasantía anterior. Al igual que Tao Xie, que estaba frente a él, estaba tratando de pensar en la posición anatómica, sus cejas estaban tan apretadas que podía arrugarlas, y solo esperó a que todos estuvieran listos y ordenó sacarlas. La gente alrededor estaba llena de aliento. Los dos anestesiólogos se pusieron de pie e hicieron los preparativos para el rescate. Lu Tianchi le hizo un gesto a Fuxinen. Dr. Fu. Fuxinen sabía lo que quería decir y miró el monitor. Ya que está aquí, debe ayudarlo. Si su corazón se detiene, lo salvará. En cualquier caso, el paciente nunca será abandonado. Cuando todo estuvo listo, la voz atravesó la sala de operaciones. Etcétera. Capítulo 806-806 El maestro está aquí. ¿Quién está hablando? Es posible que necesite un experto para ayudarlo, ¿no es así, Dr. Jin? Mira al hombre que entró en la sala de operaciones durante un tiempo y habló con Jin Fenkechun con las gafas puestas. Era el director Yan, el conocido jefe del departamento médico y educativo del hospital. ¿Director Yan? El médico que estaba cerca se acercó sorprendido y saludó al líder del hospital que apareció de repente. ¿Cuándo llegaste? El liderazgo del hospital parece estar bastante bien informado. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que estalló el incidente y los líderes que solo se quedaron en el edificio administrativo los días de semana no vinieron a la sala de operaciones después de salir del trabajo a tiempo? Esta es la sala de operaciones. No amontone a tanta gente. No puede ayudar. El director Yan agitó la mano para expulsar a estas personas. Ahora, excepto los que están operando en la mesa de operaciones, todos se van. Estás aquí para dar. Están bajo mucha presión. ¿Qué sucedió? ¿Los líderes del hospital no les permitieron ayudar a las personas en la mesa de operaciones para rescatarlos? Va en contra del sentido común. El director Yan quiere ayudarlo a brillar pero no los deja ver. ¿El líder también tiene miedo de hacer el ridículo? La persona desalojada estaba perpleja y el director Yan la echó de la sala de operaciones en el camino. Doctor Fu el director Yan hizo una seña y le dijo a Fuxin en que saliera también. Lu Tianchi estaba nervioso a primera vista. Director Yan, el doctor Fu puede ayudar quedándose aquí. Tiene una cirugía cardíaca. No, no estoy yo aquí. Dijo el director Yan con confianza con una mano en las caderas. El líder del hospital dijo personalmente que no hay nada que tener aquí. Fuxin en tuvo que mirar a Lu Tianchi y a los demás. Debe confiar en el liderazgo del hospital. Lu Tianchi estaba estupefacto. Este robot probablemente no sepa que el director Yan siempre ha sido una salsa de soya durante la cirugía. No es que el director Yan no pueda hacer cirugía, también es cirujano después de todo, pero técnicamente no es un jefe. Algunos líderes de hospitales son buenos en la gestión más que en las habilidades quirúrgicas. Lu Tianchi se rascó la cabeza con todas sus fuerzas cuando pensó en esto. No podía entender qué drama había puesto en ese en el director Yan de repente. El director Yan no es una persona autoproclamada que está drogada los días de semana. Al contrario, siempre ha respetado la columna vertebral técnica de varios temas. Porque parece que su estilo personal ha cambiado. Después de que el agente se fue, la sala de operaciones estaba muy tranquila. El doctor en la mesa de operaciones estiró sus nervios. No pueden preocuparse por otras cosas, los líderes del hospital no son los mismos, quieren salvar a la gente. Comencemos Tao Xiji estaba a punto de dar la orden. No les dije que esperaran. El director Yan escuchó esto y corrió, y les ordenó que se detuvieran. Les dije que algunos expertos están aquí. ¿Qué experto? Kao John y otros fruncieron el ceño, y ahora no hay forma de esperar a que venga alguien. Hubo un golpe en la puerta de la sala de operaciones, y apareció un médico que estaba completamente armado y vestido con una bata quirúrgica. ¿Quién? El médico que volteó vio que el médico que aparecía era bastante mayor, y debería ser un adulto mayor, el par de cejas y los ojos fuera de la máscara eran muy familiares, lo que hizo que las personas que los conocían pasarán de estar atónitos hasta que sus globos oculares estaban a punto. Sobresalir. ¿Es el director Wu? Señor Wu. Gritó sorprendida Xie Wanien. El señor Wu, que había visto ambos lados, apareció aquí ahora. A excepción de Kao John, todos los demás se volvieron para mirarla, y sus ojos estaban aún más sorprendidos. ¿Qué es el maestro Wu? ¿Cómo se convirtió de An Wu en Teacher Wu? El maestro Wu y de An Wu se parecen en su boca. Admitió a la persona equivocada. Muchos de ellos admitieron a la persona equivocada. Se estima que la mente de todos está completamente confundida en este momento. Sí, él es el señor Wu. El director Yan señaló a de An Wu, y en lugar del decano, saludó al personal en la sala de operaciones que sabía. Capítulo 807-807 Orden del líder. Voy a llamar al señor Wu, no al decano. Un grupo de personas recibió la orden del líder del hospital, y esos ojos sorprendidos los miraron por alguna razón. ¿Por qué de An Wu se llama a sí mismo maestro Wu? No he oído hablar de eso, es raro hasta el punto de la muerte. Cao John, el único informante, se quedó sin palabras sobre sus cejas. Es concebible que el viejo director Pilluelo no quisiera que su hermana pequeña supiera la verdad demasiado pronto, y quería repetir las palabras de su hermana pequeña como una maestra ordinaria. Además de no creer que mucha gente viera al decano realizar la operación, el director Yan no quería revelar el secreto demasiado pronto. El astuto decano, la Wu, dio un paso adelante. ¿Cómo va la operación? Escuché que ha encontrado dificultades. Solo, el director Yan dijo que yo, una persona que ha tenido la suerte de trabajar en cirugía durante varios años, he realizado alrededor de 200 o 300 operaciones relacionadas con la urología. ¿Puedo venir aquí? ¿Te haces un favor? Al escuchar el discurso tan cortés del decano, casi todos los médicos y enfermeras que estaban en la mesa de operaciones no supieron cómo responder. Como dijo el director Yan, el director es un maestro en el campo de la medicina, de lo contrario, ¿cómo guiaría a las personas en el próximo hospital? El decano tiene la intención de hacerlo él mismo, solo diga una palabra y él responderá. Si no fuera por una situación de emergencia, debería estar alineado en dos filas para dar la bienvenida al decano a manifestarse. Señor Wu, ¿usted solía ser urologo? Preguntó Xie Wanin. Otras personas la miraron de nuevo. Obviamente, el discurso que el señor Wu acaba de hacer desconcertado estaba dirigido a ella. ¿Ella no conoce la identidad del decano? Tao Xie miró al opuesto Kaoyon con un par de ojos. Song Xuelin también miró a Kaoyon. Es tan extraño que él, un recién llegado de Beidu, pueda conocer al famoso presidente de la Asociación Nacional, pero ella no lo sabe. Kaoyon no sabía cómo explicarle a este grupo de personas. La Oya en sí fue llevada por el viejo pilluelo, la OU, y no tenía nada que ver con su inocente hermana menor. Los líderes realmente querían esconderse de ella temporalmente, pero no había manera. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? El corazón de Jin Feng Kichun se convirtió en un desastre. La situación quirúrgica ya era bastante mala, pero el decano lo mató de repente y había un novato en el escenario que ni siquiera parecía saber quién era el decano. Acostada en la mesa de operaciones, ahora se está muriendo, y no debería haberse encontrado con estas cosas malas en absoluto. Una respiración pesada salió de detrás de la máscara quirúrgica que llevaba Jin Feng Kichun. Otros lo escucharon y sus expresiones aumentaron. Doctor Jin el presidente Wu caminó hacia el lado de Jin Feng Kichun. De hecho, la llamada que acaba de hacer no fue solo con Xi, sino principalmente para explicárselo a él y a los demás. No es casualidad venir aquí como decano, es solo un viejo médico con muchos años de experiencia en cirugía urológica que subió al escenario para salvar a la gente después de recibir noticias. Al mismo tiempo, es su responsabilidad como decano. Al escuchar las palabras del líder, Jin Feng Kichun se dio la vuelta y dijo, sí, no tenía confianza en su corazón. Porque cuando vino a este hospital, el decano ya no necesitaba trabajar en la primera línea clínica. La gente dice que el decano es muy poderoso, y él, un médico joven, no tuvo la oportunidad histórica de ver al decano realizar la operación con sus propios ojos. Los ojos de De Anu recorrieron bruscamente su rostro y luego recorrieron los rostros de otros médicos jóvenes. Vio claramente la inquietud de estos niños y niñas. Su voz era baja y poderosa, y dijo, el Dr. Jin está parado enfrente. Irkon. ¿Qué sucedió? Jin Feng Kichun, quien recibió la orden, quedó atólito. El Dr. Jin está a cargo de cortar los vasos sanguíneos. Tiene más experiencia en urología y es más profesional que los demás. Este trabajo debería haberlo hecho usted. Se siente incómodo porque nadie puede ayudarlo, pero puede arrastrarlo. Métete al agua, tienes miedo de que la decisión la mate en lugar de salvarla. Capítulo 808-808 encargado de tareas importantes. Cuando el director Wu dijo estas palabras, Jin Feng Kichun respiraba con dificultad. Obviamente, todos sus miedos anteriores fueron contados por el patio. Por lo tanto, para la mayoría de los médicos, cuanto más entienden, más temen. Estoy aquí, no tienes que preocuparte por esto. Primero bloquearé los vasos sanguíneos con mis manos para darte tiempo de cortar la arteria. De Anu dijo que asumió la tarea quirúrgica más fatal. Hay un maestro como el presidente Wu para hacer esto, por lo que Kaohyun y Tao Xie, naturalmente, no tienen que apresurarse para hacerlo. De Anu nombró y asignó otras tareas. Usted, Dr. Kaoh, tiene del gancho del lado opuesto. Dr. Tao, tiene del gancho de mi lado. Los dos tienen una tarea muy pesada para tirar del gancho. Usted solo puede confiar en su fuerza técnica para sacar el mayor campo de habilidades. ¿Cómo sacarlo? Piénselo a usted mismo. El retractor entregado por la enfermera cayó en las palmas de sus manos enguantadas. Los dos hermanos mayores fueron enganchados por el señor Wu. Xie Wanjin escuchó y pensó. ¿Podría ser que este maestro Wu solía ser el maestro de los mayores? Debería ser así debido a que los dos hermanos mayores son todos expertos técnicos, es muy raro ser tan obediente con una persona en la mesa de operaciones. Solo se puede decir que el señor Wu es un maestro de maestros. No es de extrañar que el señor Wu diera su opinión a los líderes del hospital sobre sus prácticas y otros líderes también los escucharon. Dr. Xie el presidente Wu la confrontó. Estoy aquí, respondió Xie Wanjin de inmediato. Me hiciste esa pregunta antes y te responderé. He realizado muchas cirugías relacionadas. De esta manera, ¿puedes confiar en mí? De Anu presentó su habilidad comercial a su persona desinformada. Espero obtener la completa asistencia de todos los asistentes en el sitio. Creo en ti, maestro Wu, respondió Xie Wanjin. Está bien, ¿qué tal si dibujas este cuchillo de fruta? Los ojos de De Anu le dieron una sonrisa intrigante. Los ojos de otras personas estaban un poco sorprendidos por el arreglo repentino hecho por De Anu. ¿Por qué? Incluso Kaoyong y Tao Xie no pueden compararse con ella para sacar este cuchillo. Los dos la habían aplastado, una novata, solo por su experiencia en la mesa de operaciones. Si pregunta sobre el talento, Song Xuelin, una médica residente que se graduó, debería ser mucho mejor que su novata, que ha sido interna por menos de medio año. La tarea de sacar un cuchillo es similar a la dificultad de bloquear los vasos sanguíneos y cortar los vasos sanguíneos, y es aún más difícil cuando lo piensas. Si no se desenvaina bien, tal vez en el momento en que el cuchillo salga, cause un devastador daño secundario a los heridos. En ese momento, no hay necesidad de hablar sobre el bloqueo de la abertura y el corte del vaso sanguíneo, y puede morir con un cuchillo cuando se extrae. Debido a esto, Tao Xie solo le pidió a Song Xuelin que sacara la espada en lugar de Elo Kaoyon. Si no hay experiencia quirúrgica relevante para esto, solo puede depender del talento de algunos médicos. Es solo que el mismo Song Xuelin se negó, y su confianza en esto no es suficiente. Demasiado difícil. Esta acción de sacar el cuchillo no es como la micromanipulación del cuchillo en un plano al principio. La extracción involucra la estructura de tejido de múltiples capas del cuerpo humano, y es la operación de mayor magnitud. La dificultad es súper alta. La prueba no es solo la técnica, sino también el coraje del joven médico. Los ojos del señor Wu, Xie Wanjin entendió al instante. En este momento, solo ella y el Dr. Song pueden sacar lo mejor. La Dra. Song no tiene la confianza suficiente, ¿qué pasa con ella? Lo sacaré, respondió Xie Wanjin en segundos, sin pensar, su voz clara era tan determinada como una pieza de acero. Lo que todos escucharon fue que ninguna dificultad la derribaría en la mesa de operaciones. Capítulo 809-809 La cirugía debe tener reglas. Es realmente valiente, sin mencionar que hay pocas estudiantes de medicina y estudiantes de medicina como ella. Una luz brilló en los ojos de Deanu, y él le preguntó, Dime primero cómo quieres que los demás cooperen contigo. Señor Wu es asombroso, y cada pregunta va al grano. Cuando sacó el cuchillo, el lado del cuchillo debe apretarse en la dirección opuesta, y la boca se ensancha para salir, de modo que los dedos del señor Wu puedan entrar y operar fácilmente. La hoja debe inclinarse hacia el lugar donde haya espacio, para no lastimar otras partes. Xie Wangin analizó la escena de manera clara y organizada, mirando directamente al filo del cuchillo como si una máquina de tomografía computarizada hubiera penetrado en el escaneo de múltiples capas. Cuando el cuchillo salió, no era tan fuerte como cuando se perforó, y tuvo que pasar a través de la fascia perirrenal nuevamente, y el extraperitoneo estaba la capa de grasa, la capa muscular, el peritoneo, el transverso del abdomen, el músculo oblicuo interno y el músculo oblicuo externo, son tan muchas capas de estructuras. En este momento, después de perforar el cuchillo, estos tejidos deben envolver la superficie del cuchillo y contraerse. Por lo tanto, la imagen del retractor. Lo que dijo el maestro Wu es muy importante. Necesitas que tiren de él para sacar el cuchillo sin problemas, ¿verdad? Sí, cuanto mejor tiran, menos resistencia, y más fácil es que el cuchillo se salga en lugar de lastimar otros tejidos nuevamente. Después del análisis de Little Junior Sister, toda la presión cayó sobre los hombros de los dos hermanos mayores. El caso es que la hermana pequeña no elude la responsabilidad, pero realmente lo es. Doctor Jin, ¿cómo está? Después de escuchar esto, ¿todavía tiene confianza? El presidente Wu volvió la cabeza y le preguntó a Jin Fenkechun nuevamente. Jin Fenkechun asintió esta vez y cambió sus palabras. Tengo confianza en todos. La razón de la falta de confianza antes era porque lo que dijo un grupo de personas era demasiado general, ¿cómo no podría estar preocupado por cómo dibujar un método sin reglas ni regulaciones? Las operaciones quirúrgicas tienen más miedo al caos. El cuerpo humano no es algo que pueda ser arrancado por un cirujano. Algunos pacientes que morían en la mesa de operaciones morían porque el cirujano estaba loco y ni siquiera sabía dónde detener la hemorragia. Está bien, todos, por favor manténganse firmes, dijo De Anu. Jin Fenkechun caminó hacia el lado opuesto. Song Xuelin entregó el mango del cuchillo a Xie Wanin. Su nueva tarea era tomar el tubo de succión. Si era necesario, ayudaría Jin Fenkechun a succionar sangre y limpiar el campo quirúrgico. La mano del director Wu estaba lista. Jin Fenkechun apretó con fuerza las dos aberturas de las pinzas auriculares con sus dos dedos. Todos los anestesiólogos estaban de pie en la cabecera de la cama, observando el momento más tenso que estaba a punto de comenzar. Los ojos de De Anu se entrecerraron y dio una orden constante. Empieza. El comienzo del anzuelo es el comienzo del anzuelo, en lugar de tirar de él al azar. Tiene de los ganchos en ambos lados hacia el borde exterior, y es claramente visible en el filo de la navaja que cada capa de tejido está abierta y expuesta, y la sangre chirría. Los cirujanos con lupas quirúrgicas abrieron los ojos al máximo, sin atreverse siquiera a parpadear, mirando fijamente al centro del campo quirúrgico. La mente de Jin Fenkechun se sentía como si fuera a colapsar de nuevo. Ver la división de cada capa de tejido de su cuerpo en el filo de la hoja es equivalente a revivir el proceso de la perforación del cuchillo en su cuerpo. Ya sea que haya sido un accidente o no, a los ojos de su cirujano, obviamente fue un asesinato. Dr. Jin, susurró Kao John, que estaba de pie junto a él, recordándole que se olvidara de otras cosas. Ahora es el momento crítico para salvarla. Jin Fenkechun entrecerró los ojos. Al igual que todos los demás, las pupilas se estrechan y todo lo demás se elimina del cerebro, dejando solo las capas de tejido humano. En la clase de anatomía quirúrgica original, las capas se distinguían claramente. ¿Cómo hacerlo? Capítulo 810 810 Sakar El gancho se estiró más y más para abrir las capas de tejido envuelto. Kao John y Tao Sigi estaban un poco nerviosos, preocupados de que si continuaban tirando, la hermana menor con el cuchillo podría soportarlo. Un cuchillo que no continúa envuelto por tejido humano, definitivamente se sacudirá de izquierda a derecha, de un lado a otro, ni siquiera una gran cantidad de sacudidas y una pequeña cantidad de sacudidas. Debido a que será demasiado tarde, la abertura bloqueada se abrirá y la cantidad de sangrado colapsará como un dique. Tuvo que esperar hasta que Deanu, que estaba a punto de bloquear con los dedos, determinara la posición aproximada antes de poder sacar el cuchillo en su mano. En este punto, algo peor parece haber sucedido. La cantidad de sangre acumulada debajo es un poco grande, y es como un vasto océano, sumergiendo la punta del cuchillo. Un grupo de médicos recordó de repente la escena inicial descrita por Song Xuelin. Giró el cuchillo para tapar la abertura cuando vio el sangrado, lo que equivale a decir que ya estaba lleno de sangre. Chupa, Chupa no era el cirujano quien llamaba, era el anestesiólogo al margen que estaba tan nervioso que habló primero. No fume. La posición del cuchillo es demasiado grande y la incisión es demasiado pequeña. Si el tubo de succión baja, es imposible buscar succión. Si la succión está en el lugar equivocado, el movimiento del tejido cercano afectará la sangre. Vasos y la apertura será más problemático. La única forma es que el cuchillo salga primero, los dedos estén bloqueados y luego succione. Los dedos son diferentes de los cuchillos y no hay un borde afilado para mover a voluntad. ¿Está listo, Dr. Xie? Al escuchar la voz del Sr. Wu, Xie Wanirin, que estaba tensa por todo el cuerpo, apretó la voz entre los dientes y dijo. Está bien. ¿Cuánto tiempo te lleva sacarlo? De Anu le preguntó de nuevo. El tiempo para sacar esto no debe ser demasiado largo. No puede haber dudas. Aunque la abertura se ensancha, para una gran área de la hoja, el frágil tejido humano sigue apareciendo relativamente estrecho. Cuando el cuchillo salga, lo mejor es que salga por el medio de la abertura, para no lastimar el tejido del borde. En este sentido, nadie piensa que ella pueda hacerlo, es difícil de describir. En este caso, las expectativas de los mayores para ella son rápidas. Estarás bien pronto, aunque te duela un poco. A continuación, los mayores se ocuparán de la remediación. Prepara tripa N2 y CDN7. Dame el cuchillo eléctrico. Los dos hermanos mayores le estaban dando órdenes a la enfermera para que se preparara para ella. No importa lo que hagan los demás, ahora solo necesita poner toda su energía en sus manos. Xie Wanirin puso toda su fuerza en las manos que sostienen el cuchillo. Los movimientos finos requieren mucho más esfuerzo que cortar y apuñalar con un cuchillo. De hecho, estaba sudando por todo el cuerpo y tenía la espalda toda mojada. Sostener el cuchillo hasta el final para evitar que se moviera casi agotó sus fuerzas primero. Jalar. El cuchillo abandona instantáneamente el cuerpo. El arco trazado desde el interior de la cavidad abdominal del herido hacia el exterior apenas provocó una salpicadura de sangre. Las personas que estaban a su alrededor pensaron por un momento que estaban deslumbradas. La extracción fue realmente rápida y no había sangre, se sentía como un sueño. Afortunadamente, se recuperaron inmediatamente después de ser electrocutados uno por uno. Los ganchos delantero y trasero continuaron aumentando la potencia para ampliar el área, de modo que los dedos de Deanu pudieran introducirse a la velocidad más rápida. Había un mar de sangre, pero nadie podía ver realmente lo que estaba pasando dentro, incluidos los dedos del propio médico del presidente Wu, que descendió por completo de acuerdo con la sensación de la experiencia médica previa. El latido del corazón de cada cirujano está latiendo salvajemente, nadie puede verlo, nadie sabe si este dedo funcionará. ¿Qué pasa si no funciona? Parece que no hay otra manera. Realmente no puedo detenerlo, solo puedo hablar desesperadamente. Las enfermeras instrumentistas colocan todos los instrumentos quirúrgicos que necesitan ser reabiertos en la posición más cercana al área quirúrgica para que puedan ser recogidos fácilmente y entregados al médico de inmediato. Capítulo 811-811 Bloqueado El aura en la sala de operaciones fue un momento de pánico indescriptible. La mano del director Yam agarró el traje de mano de cepillo verde oscuro en su pecho. El grupo de colegas quirúrgicos que fueron expulsados por el director Yam no fue muy lejos. Un grupo de personas se aglomeraba en la oficina del departamento de anestesiología, cada uno de ellos preocupado por la niña que yacía en la mesa de operaciones. No sé qué está pasando adentro. Chang Hiawei frunció el ceño, cruzó los brazos alrededor de su pecho y suspiró. Alguien asomó la cabeza por la puerta y miró a lo lejos, como si pudiera oler el aliento en la sala de operaciones, y dijo. Se estima que se está sacando el cuchillo. Hay que tirar, no se puede arrastrar. Este probablemente esté muerto. Si algo realmente sucediera, ¿qué haría el Dr. Jin? Un grupo de personas se miraron entre sí, temerosos de que Jin Feng Kichung llorara en el acto. Chang Hiawei se dio la vuelta para mirar a su antiguo compañero de clase. Fuxinen se sentó en una silla, que parecía ser diferente de la calma de otras personas. El robot es un robot al ver su apariencia, los otros médicos sacudieron la cabeza y le hablaron. No pareces estar demasiado preocupado. Chang Hiawei acercó la silla a su lado, se sentó y le preguntó. No estoy demasiado preocupado por la cirugía, admitió Fuxinen. Debido a que el director Yan dijo que el maestro vendría, el líder del hospital dijo esto durante la operación de emergencia en la sala de operaciones, y era absolutamente imposible bromear, por lo que no tuvo miedo de irse. Chang Hiawei estaba desconcertado después de escuchar lo que dijo. No le preocupaba porque se quedó aquí como todos los demás y no se fue. ¿Quiere decir que le preocupa después de la operación? Pensó Chang Hiawei, tal vez porque le preocupaba que el corazón del paciente fallara repentinamente después de la operación. Es posible. Algunos de los heridos sufren un infarto agudo de miocardio tras la cirugía. Ya, alguien entró por la puerta de la sala de operaciones. Alguien miró hacia arriba y vio quien venía, y dijo. Aquí está la UCI. El director Dai trajo a Xi a Don Xi Yan aquí. Algunos médicos bien informados se avisaron unos a otros. Se dice que el director Dai le pidió al doctor Tao que ayudara a tratar a este paciente. ¿Cómo podría haber pensado que este paciente se daría la vuelta y apuñalaría a alguien en nuestro hospital? Chang Hiawei y Fuxinen intercambiaron miradas. Parece que el líder del hospital llamó a la persona de la UCI. Habiendo dicho esto, los líderes del hospital estimaron que casi habían captado los entresijos de este asunto. La operación en el quirófano continúa. Dos personas de la UCI están en el pasillo afuera y así sucesivamente. Salió una enfermera, Dai Rongon agarró a la otra persona y preguntó. ¿Cómo está el estado del paciente adentro? Voy a sacar sangre. La enfermera salió corriendo después de responderle. Didi, Didi. El sonido de los números golpeando en el monitor provenía de la sala de operaciones. El anestesiólogo vio que la fluctuación de los signos vitales del paciente no era grande, y estaba asustado por un sudor frío. El sudor de Deanu brotó de su frente. Tenía los dedos metidos en la boca en lugar del cuchillo. Primero sangre de pato, date prisa. Kao John instó a su lado, Song Xuelin movió su mano y el tubo de succión se insertó en el campo quirúrgico para succionar sangre salvajemente. No puedo esperar hasta que el campo quirúrgico esté completamente limpio antes de comenzar. Varios vasos sanguíneos y nervios estaban medio ocultos y medio expuestos en el mar de sangre de diferentes tonalidades. Doctor Jin. Varias personas llamaron a Jin Fenkechun al unísono. Los dedos de Fenkechun apretaron la abertura de las pinzas auriculares con tanta fuerza que estuvo a punto de sangrar, contuvo la respiración y golpeó, sus ojos estaban dirigidos a su cavidad abdominal e insertó las pinzas. Clic. El primer gran recipiente fue cerrado por el clip. Uno más. La enfermera de instrumentos entregó unas pinzas grandes y curvas al médico. Una pinza y luego se insertó el postre, y sentí que los latidos de mi corazón saltaban a mis oídos, lo cual era ensadecedor. Los ojos de Jin Fenkechun y otros miraron el monitor. Capítulo 812-812 Guárdalo temporalmente. ¿Detuviste el sangrado? Didi, Didi, no hay una gran fluctuación en el valor del monitor, y la frecuencia cardíaca y la presión arterial siguen siendo estables. ¿Es correcta la descripción del clip? Veremos el resultado después de que se suelte el dedo del director Wu. El director Wu movió los dedos lentamente, siempre listo para volver a bloquear la abertura si no podía. Afortunadamente, cada vez que daba un paso, no brotaba más sangre. Guau. La enfermera del equipo exhaló primero, la persona que solo estaba mirando estaba más nerviosa que la persona que lo estaba haciendo. Date prisa y cose, los riñones están sangrando. Los médicos no se atrevieron a relajar el ritmo, además del sangrado masivo de los vasos sanguíneos, el parénchima renal presentaba laceraciones evidentes, que debían ser reparadas lo antes posible, de lo contrario los riñones no podrían ser preservados. Algunos médicos empujan y tiran del tejido para suturar los vasos sanguíneos grandes, algunos médicos suturan los riñones y usan gasas hemostáticas para suprimir la sangre. Debajo de la mascarilla quirúrgica, grumos de aire caliente se evaporaron en sudor en la cara. Finalmente, la costura de la sutura se detuvo por completo, se volvió a conectar la sangre y se limpió la cavidad abdominal. Hay más contaminantes en la cavidad abdominal, porque no solo sangra, sino que también la pelvis del riñón fue apuñalada por el cuchillo. La pelvis renal está conectada al ureter, lo que equivale a una fuga de orina. Tomó más de dos horas y media completar el cuerpo principal de la operación, y eran casi las ocho de la noche. Al final de la operación, el presidente Wallu se lo entregó a otros médicos porque tenía algo con lo que lidiar. Es responsabilidad del hospital que un incidente tan grande suceda hoy. Él, el decano, necesita coordinarse con varias partes para hacer frente a las consecuencias. Dale una buena costura al quitarse la bata quirúrgica, de Anu no se olvidó de instruir cuidadosamente a las personas de abajo. La niña sufrió una apuñalada tan dolorosa en el hospital sin ninguna razón, los médicos no pueden dejar cicatrices antiestéticas en la piel de otras personas. Lo sé, un grupo de médicos en la mesa de operaciones le respondió con decisión. Tao Sigi usó personalmente una aguja para coser la piel exterior de la persona herida. El tubo de drenaje se mantiene lo más grande posible para eliminar los contaminantes en la cavidad abdominal tanto como sea posible. Como cirujano jefe a quien se le ordenó realizar esta operación, el presidente Wallu explicó el próximo tratamiento del paciente a Jim Feng Chun, quien era un especialista. Es relativamente pesado. Puede haber hidronefrosis en su sesión. No le he dado un tubo doble jota por el momento. Debe hablar con el profesor Wei, que llegará más tarde, y siempre debe observarlo. Pero presta atención a las adherencias, los riñones solo se pueden conservar temporalmente. Al escuchar las palabras de De Anu, Jim Feng Chun respondió con voz fuerte. Sí. La llamada conservación temporal significa que una vez que el estado del paciente aún no es bueno, se debe realizar una cirugía para extirpar el riñón. Un grupo de médicos escuchó esto con gran pesar. Si pierde un riñón a una edad temprana, ¿está aquí la persona de la UCI? De Anu continuó realizando sus deberes profesionales y le preguntó al director Yang quien llamó. Han estado aquí por más de una hora. Corrieron después de recibir la llamada y esperaron afuera, dijo el director Yang junto a su oído. ¿Está aquí el director Dai? Preguntó De Anu, y después de recibir una respuesta positiva de la otra parte, dijo. Conversaré con ella a solas. El director Yang notó la mirada severa en sus ojos y su expresión se volvió solene. Hay un problema con la gestión de las salas de los departamentos de patobiliar y cardiología, y los pacientes pueden entrar y salir a voluntad. Sin embargo, la razón por la que este paciente se derrumbó y tomó el cuchillo fue la mayor relación con su familia. ¿Qué pasó con la familia? Descubrir. El director O hizo un gesto con la mano y sacó a alguien de la sala de operaciones primero. El director Yang se dio la vuelta y les hizo dos gestos a Kaoyon y Tao Sige. Después de la operación, prepárense para ir al edificio administrativo para una reunión. Capítulo 813-813 La maestra de repente vino a verla. La cirugía ha terminado. La puerta del quirófano se abrió. Xiadong Xi'an, que estaba parado afuera, entró y le dijo al anestesiólogo. Acompañaré al paciente a la UCI con usted. ¿Cómo está la conciencia del paciente? La temperatura del cuerpo es baja, se preocupó Liu Jingyun. Pérdida masiva de sangre, lo que resulta en un estado de shock prolongado, y la temperatura corporal debe ser baja. El despertar será lento. En tales circunstancias, no es posible quedarse en el quirófano para ocupar espacio, sino ir primero a la sala de recuperación para esperar a que el paciente se despierte. Si aún no se despierta, debe comunicarse con un médico multidisciplinario para una consulta colaborativa. Iré a la sala de despertar contigo y esperaré a que se despierte, dijo Xiadong Xi'an. Parece que este paciente es muy importante para la gente de la UCI. Liu Tianqi y Liu Jingyun no sabían lo que sucedió durante el periodo, solo podían mirarse. Jin Feng Chun, quien se quitó la bata quirúrgica, regresó a la mesa de operaciones y tomó la mano de Wu Lixuan. Su mano estaba tocando el hielo, y nadie estaba despierto. Solo los números en el monitor probaban que estaba viva. Puso su mano en su rostro, Jin Feng Chun le transmitió su calidez. Lixuan. Xi'an Jin pronunció el nombre de Faxiao. No respondió. Le tomará tiempo despertarse, así que no será tan rápido. Liu Jingyun le dijo a la hermana pequeña que no se impacientara. La hermana mayor dijo esto con confianza. Xi'an Jin asintió con confianza. Luego se traslada al paciente a la sala de recuperación. Al ver que Jin Feng Chun estaba allí, todos se retiraron uno por uno, pensando que sería difícil hacer bombillas. Volvió a buscar a los hermanos y a los demás. Xi'an Jin vio a las personas mayores en el mismo departamento que se apresuraron a regresar. El director Tang y los demás regresaron, informó Ewang Yiu a Tao Ziyi. Sé que ingresó a la sala de operaciones para salvar a la gente. En cuanto a la cama 21, después de regresar a la sala, le dieron una inyección para estabilizarla. Dormir. La jefa de enfermeras vigilaba personalmente su cama. Lo tengo. Su departamento de cardiología dijo que alguien dijo que fue un accidente. Tao Ziyi miró a la pequeña hermana menor que regresó. Ewang Yiu le preguntó a Song Xueling, que estaba de pie frente a él con la cabeza inclinada y en silencio. Dime qué pasó, ¿fue un accidente? Xi'an Jin, que se acercaba, fue agarrada por una mano a la mitad y giró la cabeza. Hermano mayor Cao. Has cenado. Los ojos de Cao Yong parecían estar observando su rostro. ¿El hermano Cao aún no ha comido? Preguntó Xi'an Jin. Al escuchar su pregunta retórica, Cao Yong no supo si reírse o no. La hermana pequeña es muy amable y su mano tocó suavemente el cabello en la parte superior de su cabeza. Primero descansemos y luego hablemos de otras cosas después de la cena. No importa lo que dijo el viejo colfillo sobre la reunión, es importante que el cirujano tenga suficiente comida después de la operación. ¿Es bueno comer fideos con carne? Preguntó Anzilei, quien estaba a cargo de ordenar la comida, a la hermana menor. Xi'an Jin no importa lo que coma, y de hecho estaba un poco cansada hoy, y estaba preocupada. La puerta del quirófano ya, parece que entró un invitado no invitado. Anzilei se dio la vuelta y dudó cuando descubrió quién era la otra parte. Regresó porque se le notificó que tenía una reunión. Alguien en el pasillo le habló al hombre. Dr. Tan, regresó al hospital en un viaje especial. Algo grande sucedió hoy. Sé que hay una reunión, así que pasé primero para ver la situación de los estudiantes Tan Kelin, que se suponía que iría a casa después de salir del trabajo, no lo negó y respondió. ¿Tu estudiante? Sus estudiantes se pararon allí. Xi'an Jin parpadeó, preguntándose si había oído mal. La maestra Tan vino a verla, una estudiante que ya se graduó. Quizás la maestra Tan recibió la información incorrecta, pensando que la persona que fue apuñalada por el cuchillo era ella. Tan Kelin, que caminaba como un huracán como de costumbre, se paró frente a los estudiantes en un instante. Capítulo 814-814 Catástrofe. Señor Tan. No fui yo quien salió lastimado, al ver que la maestra vino a verla, Xi'an Jin aclaró. Al escuchar sus palabras, el rostro serio de Tan Kelin pareció sonreír y le dijo. Sé que no fuiste tú quien resultó herida. La maestra Tan no vino a visitarla, vino a revisar su tarea. Xi'an Jin estaba lleno de dudas. Los pensamientos de la maestra a veces son incomprensibles para ella. ¿Estás bien? Preguntó Tan Kelin con una mirada de asombro mientras miraba su rostro. La pregunta del señor Tan es realmente extraña. Ella dijo que no era porque estaba herida, ¿cómo podía preguntarle si estaba bien? Frente a, el único párpado del señor tan brilló con una mirada aguda, como si viera algo a través de su rostro. Soñó de repente. ¿Por qué se siente que la visión está un poco borrosa, como si en el momento del renacimiento, todo fuera como nube sin niebla, como si el alma fuera a deambular? Oye. Las voces de varias personas alrededor de repente se hicieron más fuertes. Cerró los ojos y la última visión frente a ella fue varias manos extendiéndose al mismo tiempo, nadie podía atraparla, golpeó y cayó aturdida. La gente cayó demasiado rápido. Incluso si todos los médicos que la rodeaban estaban sorprendidos. Tan Kelin, quien preguntó si la estudiante estaba bien, nunca esperó que se cayera tan rápido. Justo después de preguntar, no tuvo tiempo de mirarla más de cerca. Ella golpeó como una montaña, lo que asustó mucho a su maestro. Que su corazón dio un vuelco. Tao Xijie y los demás, que no estaban muy lejos, abrieron los ojos con incredulidad y todos corrieron en línea recta. ¿Por qué se desmayó el bueno? Dijo un grupo de gente popular en pánico. Todos ellos eran médicos, pero ni siquiera notaron su tendencia a caerse hace un segundo, y solo pudieron reaccionar cuando la vio caer. ¿Qué pasa? Eguan Gyo se paró alrededor y preguntó con ansiedad. Fue principalmente porque un grupo de personas rodearon a Xi Ewan In, que se había caído. Varios grandes jefes estaban al frente y él no podía meterse. Song Xuelin estaba junto a él, y había una mancha en sus ojos marrones, lo que indica que también fue inesperado para él. Al recordar la escena en la que ella cayó fue un poco aterrador, dijo preocupado. ¿Habrá una hemorragia cerebral? ¿Se golpeó la nuca cuando se desmayó? Gritó Eguan Gyo más fuerte. Para la cataplegía, el médico tiene más miedo de la segunda lesión del paciente. Si te golpeas la nuca directamente contra el suelo, morirás. Especialmente si caía demasiado rápido, no había forma de sostener otras partes para dejar que su cuerpo cayera lentamente, si su cabeza no aterrizaba suavemente, habría un accidente. Esto es lo que preocupa a todos. No, no. El Dr. Kao la atrapó tan clean, se puso en cuclillas junto a los estudiantes para ver la situación claramente, y respiró aliviado mientras hablaba. Pensar que esta discípula que él aceptaba siempre lo haría volcarse. Sabía que él no le preguntó si estaba bien. Ahora no está claro si sus palabras tocaron un interruptor que la dejó atónita. Hermano mayor, hermano mayor, ¿no estás herido? Wang Silei, que estaba de pie junto a él, le gritó preocupado al hermano mayor al mismo tiempo. El hermano Kao definitivamente hizo todo lo posible para atrapar a la hermana menor, porque nadie más atrapó a nadie. La hermanita dijo que sería enviada a quirófano por neurocirugía. Pensando en Wang Silei aquí, tenía tanto miedo de saltar. Está bien, Kao John, a quien su hermano menor le gritó, emitió un sonido. Otros escucharon su tono más tranquilo, y pudieron estar seguros de que al menos uno de ellos no cayó en el accidente. ¿Tu mano está bien? Tao Silei estaba más cerca de las cabezas de los dos, mirando a su hermano menor y a su hermana menor con los ojos, sin nerviosismo ni sonrisa. ¿Qué piensas de ella? Capítulo 815-815 ¿Cómo es el ritmo cardíaco? En el momento en que cayó, por supuesto, Kao John solo pudo usar el brazo detrás de ella como cojín para su cabeza, y la golpeó contra el suelo con un golpe. Las manos están bien, solo rasqué la piel, dijo Kao John, después de levantarla, sus brazos y hombros aterrizaron primero. Esta posición es equivalente a caer al atrapar una pelota en una cancha de baloncesto y salir corriendo. Después de todo, a menudo juega baloncesto entre semana, por lo que no es un gran problema. En cuanto a la última oración que Tao Silei le preguntó, fue difícil para él responder. Pudo atraparla cuando los demás no pudieron, porque era mejor para evitar que ella fuera catastrófica que otros. Como médico, puede ser porque él mismo la quiere, o porque es neurocirujano y tiene una intuición más fuerte que otros. Ella podría ser catastrófica algún día, así que puso sus manos detrás de ella para protegerla todo el tiempo. Otras personas pensaron en esto como él lo hizo, y estaban muy nerviosas. La situación debe ser revisada rápidamente. Doctora Kao, de esta manera, lo ayudaremos a levantarse primero y luego revisaremos su cuerpo, sugirió Tanke Lin. No necesito ayudar, dijo Kao John, girando la cabeza, sus ojos cuidadososamente. Se posaron en el rostro cercano de ella que yacía en su brazo. Cerró los ojos. Debería dolerle el cuerpo cuando golpeó el suelo, pero no gritó, y no había señales de que la despertara el dolor aplastante. Significa que hay un problema con el cerebro. Jingying, Jingying Kao John la llamó dos veces. Ella no respondió, lo cual era de esperar. Después de todo, todos se desmayaron. Es solo que ella parece estar en el estado de la bella durmiente en este momento, haciéndolo palidecer. Su mano derecha libre se estiró rápidamente y se posó sobre el pulso de la carotida de ella. Había pulso. Dame el estetoscopio Tao Silei se dio la vuelta y le dijo a la persona que estaba detrás. Ewangyou le entregó rápidamente un estetoscopio y le preguntó al talentoso Song Xuelin. ¿Viste lo que le pasó a su desmayo? Las cejas de Song Xuelin estaban apretadas y sus ojos marrones miraban desesperadamente. La cataplegía generalmente es un problema no cardíaco que es un problema cerebral. Tao Xixie se puso tapones para los oídos y colocó el receptor dentro de su ropa para escuchar el ritmo cardíaco. Kao John se dio la vuelta, apoyó la cabeza en el suelo, tomó la linterna médica de su hermano menor, encendió la luz y abrió los párpados izquierdo y derecho para observar las dos pupilas en el interior. Quítale los calcetines. Deslizando rápidamente desde el exterior de la suela hacia el pequeño la base del dedo del pie gira hacia el dedo gordo. Lo normal es que los dedos de los pies estén flexionados hacia la superficie plantar, lo cual es un signo de Babinski negativo. Y ella no parecía tener ninguna reacción en absoluto, ni el signo de Babinski era positivo para la dorsiflexión del dedo gordo del pie y el abanico del resto de los dedos. Vuelve a apretar el músculo gastrocnemio de la pantorrilla, lo mismo es cierto, no hay respuesta. Al ver esto, Kao John se quitó la ropa y también tomó un hisopo de algodón y deslizó el extremo de la vara de bambú debajo de su margen costal, al lado del ombligo y en la ingle. Tome su muñeca, sostenga su dedo medio con dos dedos y levántelo, su muñeca estará ligeramente hiper extendida en este momento, y luego mueva rápidamente la uña del dedo medio con el pulgar. No pasa nada. Sostenga su occipucio y coloque la otra mano sobre su pecho para ayudarla a doblar el cuello. Sin rigidez, sin signos de irritación meningia. No parece haber signos de hemorragia cerebral por el momento, ni reflejos patológicos, pero el tono muscular está debilitado y la respuesta al mundo exterior está debilitada. ¿Cómo está el ritmo cardíaco? Preguntó Kao John a Tao Sigi, que estaba auscultando. De hecho, estaba tan ansioso que quería agarrar el estetoscopio y escucharlo él mismo. Capítulo 816-816 era ella la que estaba preocupada. Tao Sigi estaba escuchando con mucha atención, escuchando toda el área de auscultación del corazón. Otros médicos vieron que escuchaba con demasiada atención y descartaron la posibilidad de que siempre hubiera sido demasiado cauteloso, de hecho, sabían que no era una persona demasiado cautelosa, lo que era suficiente para demostrar que podría haber un problema de frecuencia cardíaca. ¿Tu frecuencia cardíaca es muy baja? Preguntó Tanklin. 60 veces hacia arriba y hacia abajo Tao Sigi finalmente respondió. Tenía algunas preguntas, así que siguió escuchando lo que estaba pasando. La frecuencia cardíaca con niveles bajos de azúcar en la sangre suele ser rápida. Juan Silei, quien pensó que la hermana menor podría desmayarse sin cenar, se detuvo cuando estaba a punto de correr para buscar un medidor de glucosa en sangre. Otros médicos que vieron la situación y vinieron a observar, algunos escucharon esto y corrieron a la oficina de anestesiología para llamar a alguien. ¿Está el Dr. Fu fuera de mi corazón allí? ¿Qué pasa? Chan Hiawei escuchó que alguien preguntaba primero, luego se dio la vuelta y estuvo de acuerdo. Pensé para mis adentros, como esperaba mi antiguo compañero de clase, la pequeña chica del T que acababa de terminar la cirugía había tenido un ataque al corazón. Afortunadamente, ninguno de los dos se fue, el líder dijo que habría una reunión, por lo que el médico que se quedó en el hospital no se atrevió a irse, para que no lo llamaran de repente. Alguien se desmayó, no sé si fue un infarto. ¿Quién? Un estudiante de medicina. El apellido es Xie. ¿Xie Wanining? Chan Hiawei inmediatamente pensó en ella, quien impresionó al único estudiante de medicina llamado Xie. Efectivamente, dijo Fu Xinen, quien recibió la noticia al mismo tiempo. Mirando a su antiguo compañero de clase, Chan Hiawei tenía una pregunta en su rostro. ¿Sabías que se iba a desmayar? Xie Wanining no resultó herida y no pasó nada de antemano, por lo que se desmayó. Fu Xinen se levantó y le devolvió la mirada. Deberías saberlo. A través de los ojos de Fu Xinen, Chan Hiawei recordó la sala de emergencias, aplaudió y dijo. De verdad, si no me lo dices, casi no lo recuerdo. La doctora Kao es la que más se preocupa por ella. Yo vi a Kao Jong en la última sala de emergencias. Pon tu mano detrás de ella, parece que tiene miedo de desmayarse. Habiendo dicho eso, Chan Hiawei lo siguió para ir a ver al paciente y analizó la condición de Xie Wanining en ese momento. La concentración es muy alta, más allá de la gente común, los nervios están demasiado tensos y una vez que se relajan, no pueden ajustar. ¿Es síncope vasovagal? ¿Síncope de origen? Las personas normales lo tienen de vez en cuando y se despiertan después de descansar, por lo que no debería ser un problema. La última oración de significa que Chan Hiawei es relativamente optimista sobre este asunto. Hablando objetivamente, este tipo de fenómeno les sucede a los estudiantes de medicina. Principalmente porque los estudiantes de medicina son estudiantes, tienden a estar demasiado nerviosos cuando se encuentran con un rescate de emergencia de pacientes. Por lo tanto, el médico parece estar adormecido después de trabajar durante mucho tiempo para protegerse a sí mismo y a sus pacientes. La fuerza excesiva no es buena antes de salvar al paciente exitoso, colapsó primero. Ahora los médicos están preocupados por si Xie Wanining tiene síncope vagal. Chan Hiawei hizo una pausa y le preguntó a su antiguo compañero de clase. ¿Te quedas porque no tienes miedo de la niña que vende té, sino porque tienes miedo de que Xie Wanining sea atrapado con la guardia baja, verdad? Incluso si hay un infarto de miocardio durante un tiempo después de la cirugía. Hoy en día, la tecnología de la anestesia es muy madura y se realizan pruebas exhaustivas para los pacientes durante la cirugía y la recuperación, y hay varios medicamentos de rescate disponibles. Mientras la operación salga bien, el infarto de miocardio ocurrirá inmediatamente después de la operación, a menos que el corazón del paciente ya esté mal. Además, la incidencia de infarto de miocardio postoperatorio ha sido muy baja. Por el contrario, una persona tan normal tiene una mayor probabilidad de muerte súbita. Fuxinen lo miró de nuevo. ¿No estás pidiendo nada? El paciente se puede ver de frente. Xie Wanining, que fue llevada temporalmente a un torno, estaba acostada en un torno con una máscara de oxígeno en la cara y no mostraba signos de despertarse. Capítulo 817-817 Los profesores son en realidad muy amables. El Dr. Fu está aquí. Todos dieron paso a Fuxinen, que estaba presente, para ver si había algún problema con el corazón del paciente. El Dr. Tao tuvo auscultación. Preguntó Fuxinen cuando vio el estetoscopio en la mano de Tao Xie. Tao Xie asintió. La frecuencia cardíaca es baja. Cao John sacó un estetoscopio y estaba escuchando. Fuxinen no necesita escuchar cuando lo ve. De hecho, después de administrar el oxígeno, la test inicialmente pálida del paciente se ha recuperado lentamente. Déjala dormir un rato y luego mira la situación. Tankelin miró la cara de mejora del estudiante y dijo con un poco de tranquilidad. Dr. Tan, ¿no le preocupa que regrese? ¿Sabía que se desmayaría? Le preguntó a alguien recordando lo dicho antes. Anticipándose a esta situación, él no debe ser el único. Tankelin dijo, sí. Miró a Tao Xie y Cao John, y dijo, escuché que la operación de su amiga fue una emergencia. De hecho, fue a la mesa de operaciones en persona. No sabes, el Dr. Tan y el Dr. Jin han sido puestos en los estantes. Otros agregaron información a Tankelin. Urología del Dr. Jin, él no va a nadie. Pero, ¿por qué ella, una interna, tiene que pararse en la mesa de operaciones? A Tankelin no le importó y señaló el problema nuevamente. Todos escucharon que Tankelin fue muy gentil con este estudiante. Está obviamente más allá de lo que la mayoría de la gente esperaba. Chan Hiawei se burló de su cara de póker. ¿No dijeron todos que no te gusta llevar estudiantes? No le gusta admitir estudiantes no significa que no sea bueno con los estudiantes. Los estudiantes que van a ser aceptados deben ser considerados responsables. Especialmente, si sacas a un buen estudiante, necesitas apreciarlo más. Formar a un médico equivale a salvar unas cuantas vidas más cada día y miles de vidas más al año. Es médico y maestro al mismo tiempo, y entiende cómo este principio puede ser malo para los estudiantes. Pero es imposible que Tao, Si Gie y Kaoyon sean gentiles y considerados con ella sin él, Tankelin. Es bien sabido que estos dos tienen mucho mejor temperamento que su Tankelin. Todo lo que puedo decir es, supongo que el Dr. Tao y el Dr. Kao pueden pensar que se desempeñó bien en la operación de sus compañeros de clase la última vez, sin errores ni nerviosismo, parece que ha superado ese umbral. Olvidé que ella fue solo una interna clínica durante unos meses. Su habilidad es innegable, pero la mentalidad de ser médico no se puede perfeccionar sin unos años de trabajo duro. Esto no es como practicar habilidades, puedes apresurarte y aumentar la número de ejercicios. D. Después de los comentarios de Tankelin, Kaoyon y Tao Si Gie se quedaron en silencio, probablemente lo lamentaron en sus entrañas. Además, Dr. Tao sabe que ella lo molestó para que le hiciera esa pregunta, lo que demuestra que está muy preocupada por operar a sus familiares en persona. Su amiga es diferente a sus compañeros de la universidad, y la relación profunda con ella durante muchos años puede ser equivalente a la de ella. Parientes, Tankelin habló sobre la llamada telefónica con Tao Si Gie. Tao Si Gie suspiró, pensó que ella se había rendido hace mucho tiempo. Ese día, él y Tankelin le recalcaron repetidamente la imposibilidad. No todos los médicos pueden operar a su abuelo como el Dr. Kao. No entró en pánico en absoluto debido al sangrado durante la operación, dijo Tankelin, no puedo hacerlo aunque quiera. Al igual que Xie Wanji mientras dormía, parecía haber escuchado las palabras del maestro Tan en sus oídos. El hermano Kao es tan poderoso. El Dr. Kao es neurocirujano y sabe muy bien cómo regular su propio ritmo nervioso. Capítulo 818-818 puede ser castigado. En neurocirugía, solo el Dr. Kao puede hacerlo. El Dr. Kao nunca tuvo este problema como médico desde el principio. Los comentarios de otros médicos solo pueden confirmar una vez más que Kao Jung no es una persona común. Así que esta niña tiene síncope cardíaco. Como dijo la Dra. Tan, ella es solo una pasante ahora, y quiere tratar de evitar que este tipo de cosas vuelvan a suceder. Es difícil decir si es un síncope cardíaco cada vez. Si algunas personas tienen ataques repetidos, deben preguntarse si existe el riesgo de hemorragia cerebral o ataque cardíaco incondicional y muerte súbita. Se desmayó así una vez. Es mejor prohibirle este tipo de cirugía en el futuro. En realidad, la mayoría de los médicos no pueden hacer este tipo de cirugía. El Dr. Jin todavía está temblando en la sala de recuperación. La gente hablaba tan lejos que apenas podía escucharlos. Cuando Xie Wan Jin cayó, la imagen antes del renacimiento se insertó repentinamente en su mente. Pa, el sonido de la ambulancia cerrándose. Estaba sentada en el auto con su abuelo acostado en la camilla de la ambulancia frente a ella. El monitor de Ed parpadeó en rojo todo el camino. Compresiones cardíacas, varias descargas y la curva de frecuencia cardíaca va y viene entre líneas rectas y curvas. Hay otros, algunos se salvan, siempre y cuando ella sale. Cuando el médico estaba a punto de declarar su muerte, se dio la vuelta y vio una figura vaga. ¿Quién era? El sudor se derramó como una marea. Xie Wan Jin abrió los ojos. Tu pequeña hermana menor Wan Silei se paró en la cabecera de la cama, al ver que finalmente estaba completamente despierta, y le dijo. ¿Puedo traerte algo de comer? Deberías tener hambre. Xie Wan Jin asintió y se sentó de la cama con el hermano mayor Wan tomado de la mano. Puede ser un nivel bajo de azúcar en la sangre, un poco débil. Wan Silei le trajo los fideos con carne y le entregó un par de palillos. ¿Cómo está Lixuan, hermano mayor? Cuando Xie Wan Jin tomó los palillos, no se olvidó de preguntar primero la situación de su amiga. Se despertó y la envió a la UCI, le dijo Wan Silei. El Dr. Jin está con ella. Incluso si se despierta después de la anestesia general y la hipotensión, probablemente no podrá despertarse de manera segura, por lo que debe seguir durmiendo. Enviada a la UCI, quiere ir a conocer gente, es posible que necesite ayuda de su hermano mayor para contactarla. El hermano Kao, el hermano Tao y el maestro Tan no están allí. El hermano Kao fue al edificio administrativo para una reunión y dijo que volvería a verlos después de la reunión, dijo Wan Silei. ¿Reunión? Sí, algo grande sucedió hoy. Xie Wan Jin volvió a mirar, el Dr. Song no estaba allí y su corazón estaba colgando. Los dirigentes del hospital deberían tener una reunión para criticar su cirugía hepatobiliar. De hecho, todo el mundo se equivoca en esto, al igual que la novela que publicó. Si la causa principal, es posible que sea necesario rastrearla hasta la familia del paciente. Edificio administrativo. Se está llevando a cabo una reunión de emergencia, apoyada por el propio presidente Wu, en la sala de conferencias multimedia. Varios departamentos relacionados se sentaron alrededor del escritorio. Entre ellos, la cirugía hepatobiliar, como el primer departamento relacionado, recibió la mayor cantidad de personas. El director Tan tomó la iniciativa y todos los médicos del grupo de Tao Xie estaban presentes, excepto Xie Wan Yin. Cardiología es el departamento donde ocurrió el accidente, y también vino el director. Jin Tian Yu se atrevió a asistir a la reunión después de entregar el paciente a un colega confiable. Si esto pasa, el paciente en su propio departamento también morirá, y el asunto es más grande, por lo que debe cuidarse. De An Wu le preguntó. ¿Escuché que el pequeño paciente de su departamento estaba muy asustado? Sí. En ese momento, el ritmo cardíaco era irregular, y un médico Xie le dio un martillo dos veces, y el ritmo cardíaco volvió a la normalidad. Después de este periodo de observación, se estabilizó temporalmente, pero no debe tomarse a la ligera. Yo lo discutiré con el médico fuera del departamento cardiotorácico, dijo Jin Tian Yu. Capítulo 819 819 Múltiples departamentos se reúnen para una reunión. Cualquiera que lo sepa escucha a Jin Tian Yu decir que el doctor Xie sabe que está hablando de Xie Wan Yin. De An Wu asintió. Este estudiante Xie es muy bueno y talentoso. Otro personal del departamento, como Dai Rongon, que estaba sentado junto al presidente Wu, todos los médicos presentes sabían que ella presentó a Tao Xie a los pacientes que portaban cuchillos. Por esta razón, el rostro de Dai Rongon estaba oscuro, y se sentó allí casi inmóvil con la cabeza baja. De An Wu tuvo una conversación con ella a solas antes. La ginecóloga acudió a la doctora Leongmei, quien estaba atendiendo a la madre de Yaxi, y ella siguió aclarando tras su llegada. No sabía que su hija estaba en esta situación. No me dijo, solo dijo que era mayor y no tuvo hijos, pero se arrepintió. Si desea tener un hijo, acérquese a nuestro departamento de ginecología para encontrar la manera. Si el doctor Tao me llama para explicarle, tal vez pueda dejárselo claro. Sin embargo, no hay garantía que irá a otros médicos del hospital y seguirá pidiéndola. No es que no se le permita tener otro hijo. Ningún médico tiene este poder, dijo el director Yang. Lo sé, entonces no es esto muy difícil. ¿Cómo podemos controlar la elección del paciente? Dijo el doctor Liu, sintiendo que él y un grupo de colegas fueron agraviados. Además, ella dijo que su pasaporte no pertenece a nuestro país, y mucho menos ella no puede tener hijos. Cao Yong, que estaba sentado frente a él, bajó la cabeza y miró el mensaje de texto enviado por su hermano menor, y le dijo que la hermana menor estaba comiendo fideos con carne. Don Dong, alguien llamó a la puerta de la sala de conferencias, el director Yang pidió que abriera la puerta. Wei Tianlan entró desde afuera. ¿Doctor Wei, ha estado en la UCI? De Anu lo saludó con la mano y le preguntó sobre su enfermedad. Después de regresar corriendo al hospital, escuchó que la operación de emergencia había terminado. Wei Tianlan se apresuró a ir a la UCI para ver cómo estaban los pacientes, y se preocupó por los discípulos, y se acercó al decano para informarle más. Presidente, ha realizado la operación. Así que no hay de qué preocuparse. Ella a una edad temprana, la probabilidad de recuperación completa es relativamente alta. Nuestro médico Jin está de mal humor. Tenía miedo de que le pasara algo, así que le pedí que durmiera por un mientras tanto, deje que otros colegas lo reemplacen. Sin embargo, el doctor Xia de la UCI dijo que él personalmente cuidaría a los pacientes, no tenemos que preocuparnos demasiado. Soy el cirujano jefe y este paciente debe ser infalible. ¿A dónde llegaste a esta conclusión? Es un desastre. Después de escuchar sus palabras, De Anu lo criticó por ser halagador sin razón. Presidente, no estoy halagando al líder, pero su fuerza técnica está aquí. Wei Tianlan levantó sus anteojos, sintiendo que estaba siendo criticado sin razón. Está bien, puedes sentarte. De Anu le señaló la silla. Wei Tianlan abrió una silla y se sentó, se giró para encontrar a Tao Xie y dijo. ¿Conoces a nuestro doctor Jin? Solo yo estoy en la oscuridad. Tienes que preguntarte esto. ¿Por qué otras personas pueden saber que no sabes, no está él en tu grupo? Le respondió el director Tang. Wei Tianlan dijo. De ninguna manera. ¿Cómo puedo saber si él no lo dice? Lo que tengo curiosidad es que él no puede decirte, ¿a quién escuchaste? El grupo de Tao Xie no podía explicar que estaban escuchando la pared. Debe haber sido escuchado. Wei Tianlan los señaló con el dedo y los acusó. No es que queramos escuchar a escondidas a propósito. No te gusta escuchar las palabras de otras personas, por cierto. Eguang You tiene algo que decir. Decir que espiar es lo que hicieron primero, no pueden culparlos. ¿Cómo lidiar con este asunto ahora? Preguntó seriamente Jin Tianyu, solo sabiendo que su departamento de cardiología se vio gravemente afectado. Por temor a que la familia de Mayunli se enterara de esta situación y viniera al hospital a causar problemas. La niña es amable, pero su padre y su madrastra no son muy buenos. Capítulo 820-820 Los médicos deben ser amables. El presidente Wu hizo un gesto con la mano para calmar a todos y le dijo a Dai Rongon. Doctor Dai, usted es amigo de la familia de este paciente. El doctor Tao lo llamó antes porque ya no podían comunicarse con la familia, por lo que solo podían comunicarse. A través de ti. Sí. Dijiste que también llamaste a su madre, pero no pasó nada. Sí, Dai Rongon levantó la cabeza y respondió a De Anu. No entiendo por qué es tan teca. He hablado con ella varias veces sobre la enfermedad de su hija. Le preguntó, doctora Dai, ¿qué le dijo sobre la enfermedad de su hija en ese momento? Le preguntó el director Tan. Le dijo que si tiene cáncer de páncreas, morirá y no podrá ser salvada. Soy médico, ¿cómo me atrevo a decir que una paciente nunca se salvará? Solo le dije que tuviera confianza en los médicos de nuestro hospital. El doctor Tao tiene esta habilidad, de lo contrario no diría que ayude a su hija a descubrir esta enfermedad. En cuanto a cómo curar, cuánto tiempo de vida, paso a paso, ¿qué médico se atreve a garantizar? Me escuchó y preguntó a médicos en otros hospitales, no sé. Tal vez ella preguntó y otros le dijeron que el cáncer de páncreas es normal. Fueron solo dos años. Me preguntó si podía vivir más de dos años con cáncer de páncreas. No le dije que definitivamente viviría más de dos años. Los otros médicos la escucharon como si no estuviera haciendo nada malo. Los propios familiares de los pacientes quieren ser demonios, ¿qué pueden hacer los médicos? Don Don. Todos se dieron la vuelta y vieron los dedos de Kao John golpeando a Dai Rongon en la mesa. Doctor Dai, después de que el paciente sea hospitalizado, ¿ha venido a visitarlo? Dai Rongon obviamente dudaba sobre la pregunta de Kao John. Esto. Usted es amigo de sus padres, pero no ha visto a esta paciente. Se ve que en sus ojos tiene una relación con sus padres, entonces la está ayudando. El problema es que usted es médico, usted no son intermediarios. Las palabras de Kao John son muy agudas, el médico no es un intermediario que hace negocios. Presentó colegas para ayudar a tratar a los pacientes, no se lo puede confiar a uno mismo y se vuelve completamente indiferente. Cuidar es mostrar la benevolencia de los médicos. Estoy preocupada. Dai Rongon dijo que si no le importaba en absoluto, ¿por qué volvería a responder la llamada de Tao Sigi? Realmente has trabajado duro para esto. Sus padres pueden llamarte superficialmente por teléfono. Si quieres tratar a este paciente con bocadillos, puedes visitar su casa. No es adecuado que el Dr. Tao vaya solo tú. MMMM los otros médicos presentes escucharon que Kao John tenía razón y asintieron. De hecho, los médicos pueden hacer más en este sentido. Dai Rongon bajó la cara y reflexionó sobre sí misma. Admito que es posible que no haya pensado detenidamente en los problemas planteados por el Dr. Kao. Primero, también estoy ocupada con el trabajo, así que no quería visitar sus hogares, pensando sobre los pacientes primero. Vamos a curarnos. Solo escuchó la mitad de lo que dijo el Dr. Kao. Dr. Dai, dijo el director Tan, al principio dijo que debería venir y ver a este paciente cuando esté en el hospital. No le dijo el Dr. Tao. ¿Usted en el teléfono? Ella estaba allí en el hospital, sentí que ningún pariente vino a verla, y estaba muy asustado. Usted es amigo de su madre y está familiarizado con ella. Dai Rongon se defendió. Soy amiga de sus padres, y puede ser una relación intergeneracional. No estoy muy cerca de los jóvenes como su hija. Creo que tu pensamiento sobre este asunto debe comenzar desde Puay II, dijo Kao John. Dado que este asunto tiene algo que ver con Puay Air, los médicos de Puay Air estaban sentados en la esquina de la sala de conferencias. Shen Himui se quedó sin palabras sobre este asunto. Al comienzo de la segunda admisión del público en general, este paciente también recibió una solicitud de Dai Rongon. Posteriormente, después del examen, el paciente fue dado de alta del hospital e inesperadamente, después de más de dos meses, se encontró que el paciente era el cáncer de páncreas más difícil de detectar. Capítulo 821 821 No traiciones la confianza del paciente. ¿Cuál es el pensamiento de Kao John desde la segunda perspectiva del público en general? Dai Rongon dijo, Hablé con su madre sobre este asunto. Esta enfermedad es demasiado difícil de controlar. No es que el director Shen y los demás no revisaran a su hija con cuidado. Eso no es a lo que me refiero. Kao John corrigió su dirección de pensamiento. Su hija tuvo un accidente durante su hospitalización en la segunda escuela general, y salió corriendo del departamento de pacientes hospitalizados por la noche. La segunda escuela general debería me he comunicado con usted por teléfono sobre este asunto. Sí. Prestó atención al seguimiento de este asunto después. Entonces, cuando fue hospitalizada nuevamente, le dijo a su madre que no podía hacer tal cosa cuando fuera hospitalizada nuevamente y que necesitaba educar a su hija. El hospital no es una escuela, dejaste que su madre volviera a pensar erróneamente que está bien que mi hija se la arroje directamente al médico. Doctora Kao, realmente no he pensado en los problemas que mencionó Dai Rongon, admitió que se estaba volviendo loca. Entonces, no pusiste a esta paciente en tu corazón para nada. Ella no significa tanto en tu corazón como su madre. Ni siquiera sabes que ella estaba obsesionada con la estudiante de medicina en la escuela de medicina de nuestro hospital durante su hospitalización. Realmente no sé sobre esto, Dai Rongon le expresó la misma sorpresa. Escuché que estaba corriendo para encontrar a un interno con un cuchillo. Me pareció increíble. Quería encontrar un médico que pudiera salvar la vida. También debe encontrar un médico formal. Li Nao estaba sentado en la esquina, junto con el consejero Ren Chong Dai y el monitor Juenton, inclinando la cabeza mientras escuchaba. Hasta el día de hoy, no puede entender por qué Li Yaxi está obsesionada con él. Siempre ha sido oficial con ella para evitar que tenga fantasías poco realistas sobre él. La doctora Lin la cuidó especialmente, preguntó Dai Rongon. Li Nao inmediatamente levantó la cabeza. No, cuando ella era la paciente de la que estaba a cargo, la traté igual que a otros pacientes. Un grupo de maestros de Puba y no. Dos lo ayudó a hablar. Esto es cierto. Durante su pasantía en nuestro departamento, dijo que sólo podía hablar sobre los pacientes. No es como Xie Wanin. Xie Wanin es realmente gentil y considerado con pacientes. De repente involucró a Xie nuevamente. Le hice esta pregunta al doctor Dai con la esperanza de que el doctor Dai pudiera recordar algo, dijo Kaohyun. Dai Rongon estaba atólito. ¿Qué quiso decir con eso? La doctora Lin no la trata muy bien. Sólo preguntándole a todos los que saben obtendrán la misma respuesta. Entonces, supongo que no está buscando a la doctora Lin, sino las sombras de otras personas de la doctora Lin. Doctor Lin, él, Dai Rongon se dio la vuelta y trató de encontrar recuerdos similares en el rostro de Li Nao esta vez, y de repente abrió los ojos, se parece un poco a él. ¿Como quién? Preguntaron los otros médicos con entusiasmo. Dai Rongon estaba demasiado sorprendido para hablar. Kaohyun le reveló el misterio. Su hijo también es estudiante de medicina, aunque no está en la asociación nacional. Él y el doctor Lin tienen caras diferentes, pero sus espaldas son más similares, y lo más importante es que Son tiene una personalidad fría y no le gusta cuidar de los demás. Nadie está inexplicablemente obsesionado con un estudiante de medicina sin razón, como dijiste, y usándolo como un salvavidas. Los dedos de Dai Rongon se secaron el sudor de la frente. ¿Por qué crees que está luchando por lo que su madre está aquí? ¿Por qué nunca se preocupa por si su padre viene? Fueron su madre y el doctor Lin quienes tomaron el cuchillo y gritaron que su madre y el doctor Lin estaban. Fue gracias a usted, doctor Dai, que tiene una relación más profunda con su madre. Es posible que a ella le haya gustado su hijo, pero se sintió sola durante la hospitalización, pensando que su tía la había llevado a este hospital para recibir tratamiento, así que ella confiaba en ella de todo corazón. ¿El resultado? Doctor Cao, no necesita decir más, me equivoqué los ojos de Dai Rongon estaban rojos. Capítulo 822-822 ESE PEQUEÑO EGOÍSMO Después de escuchar el análisis de Cao John, los médicos se dieron cuenta de que la niña enferma confiaba y adoraba a una tía médica en su corazón. El doctor presentado por mi tía es inútil, no le es familiar. Los sentimientos de Lijaxi por esta tía son muy complicados en su corazón. La tía solo es buena con su madre y no la quiere mucho. El problema es que cuando está realmente enferma, solo puede pensar en su tía como la más confiable. ¿Quién hizo que su madre le dijera que la tía del doctor es la más confiable? Esta niña debería haber tenido síntomas gastrointestinales durante muchos años, y no es de extrañar que adore en secreto a la tía de un médico y al hijo estudiante de medicina de la tía. Aunque el cáncer de páncreas es difícil de detectar, el cáncer nunca ha sido una enfermedad repentina, sino una enfermedad que se ha acumulado durante muchos años. Las personalidades performativas siempre tienen una razón, y solo pueden actuar desesperadamente para atraer la atención de los demás si se las descuida. Después de todo, esta niña también es una criatura lamentable. ¿Cómo lo vio Kao John? Nunca he visto cómo tuvo contacto con este paciente. Pero es un experto en neurocirugía, y los pacientes que atiende tienen una característica importante, siempre que su comportamiento sea diferente al de la gente común. Estos miembros de la familia no quieren llevar a los pacientes a un departamento psiquiátrico o a un hospital psiquiátrico. Debe saberse que los chinos son muy resistentes a las enfermedades mentales. Hay muy pocos psicólogos en estos días. Entonces estos pacientes siempre acuden a él para ver a un médico, sospechando que algo anda mal en sus cabezas. La mayoría de los pacientes de neurocirugía tienen trastornos tanto psicológicos como psiquiátricos. Con el tiempo, Kao John se acostumbró a este tipo de cosas y personas. Al escuchar la historia pasada de este paciente, puedes adivinar los entresijos. Por supuesto, esta hoy es la primera porque la familia del paciente no se escapó. Kao John dijo que Dai Rongon solo tenía una razón sencilla para ser médico. Le presentó un paciente a un colega para que lo tratara, y el colega le contó sobre un problema tan grande. Espero que pueda ayudar a salvar a la gente, pero no se lo tomó en serio. Si está dispuesto a ayudar activamente, habrá consecuencias tan graves más adelante, y todos los colegas en varios departamentos de todo el hospital serán arrastrados hacia abajo. Como médico, puede estar preocupado por cualquier paciente que necesite ayuda, pero no está preocupado por el accidente del paciente que presentó. ¿Dónde está el problema? Significa que tienes un prejuicio contra esta niña. Kao John salvó la cara y no se la reveló a Dai Rongon. También sabe que a la gente le puede gustar su hijo en privado y usted no está contento, pero no puede evitar llevarlo al hospital para recibir tratamiento. Después de que la gente ingrese al hospital, debes olvidarte de eso. De todos modos, evita ver a esta persona, por miedo a escuchar a la otra persona mencionar a tu hijo. Para decirlo sin rodeos, olvidaste que eres médico. Para ser médico, debes tener la profesionalidad de un médico. Si tienes rencor en tu corazón, puedes rechazar directamente a la paciente y pedirle que busque otro médico. Pretendes ayudar a los demás. Dai Rongon le ramó lágrimas. Primero, se sentía culpable, y segundo, temía que Kao John expusiera su egoísmo nuevamente. Los otros médicos reflexionaron en sus corazones, y aproximadamente adivinaron siete, siete u ocho. Los ojos de De Anu miraron a Tao Sigi. ¿Sabes la verdad? Se sintió un poco extraño, pero no pudo predecir con precisión la gravedad del seguimiento. Principalmente colegas, de ninguna manera. Como tercero, Kao John se atrevió a hablar directamente en persona. Iré a la sala a verla de inmediato. Después de que Dai Rongon prometió hacer las correcciones, se disculpó solemnemente con los médicos del departamento de cirugía hepatobiliar. Director Tan, Dr. Tao, les he causado problemas. Continuaremos realizando la operación en ella, dijo Tao Sigi. Haremos todo lo posible para tratarla. Capítulo 823-823 Disputa entre dos sujetos. Eguang Yol y los demás que estaban sentados detrás solo suspiraron cuando escucharon su declaración. El que pide ser médico es así, sin importar el estado del paciente, el asesino se salvará. El rostro de Song Xuelin solo tenía un rastro de pensamiento indiferente, y sus ojos recorrieron a Kao John. Tiene sentido que este legendario líder en tecnología de neurocirugía sea admirado por otros. Presidente Wu, ¿qué dijo la policía? Dai Rongon preguntó a los líderes de la Cámara Baja qué iban a hacer. Incluso si se trata de una lesión accidental, si no es un homicidio intencional, ¿existe una sospecha de lesión negligente? Ahora depende del herido Ulixuan elegir no denunciar el crimen. El director Yan y el director Wu Dijeon. Le pregunté al abogado y dije que si ella está gravemente herida, por ejemplo, sus riñones no se pueden preservar, no es un caso de acusación privada, sino un caso de acusación pública. Por lo tanto, es mejor presentar un registro con la policía primero. ¿Le dijiste a la policía? Preguntó de Anu. Dije, incluso decir que el paciente que cometió el error era un paciente con cáncer y necesitaba hospitalización. Después de que la policía lo escuchó, enviaron a alguien a investigar la escena y hacer un registro cuando llegó el momento, y hablaremos sobre el resto después. Hagamos esto primero, dijo el presidente Wu a todos los médicos en el lugar. Dejen los asuntos legales a la policía y los jueces. Nuestros médicos solo pueden hacer una cosa, tratar y salvar a las personas. Entendido, de An los médicos respondieron con diferentes voces, cada uno con una mente complicada. Un incidente tan grande esta vez ha demostrado que hay un problema con el manejo de los pacientes en la sala. En el próximo paso, tendré una reunión con personas del departamento de enfermería y el departamento de seguridad del hospital, dijo el presidente Wu. Dijo, la mayor responsabilidad de los médicos es el doctor Gan Cao. Es muy preciso, lo más importante es preocuparse por el paciente en su lugar, y preocuparse por lo que más necesita en su corazón. Todos han trabajado duro, regresemos primero, el director Yang dijo que la reunión había terminado. Los médicos que se levantaron abandonaron la sala de conferencias en grupos de dos y tres. Algunos se fueron a casa y otros fueron del edificio administrativo al departamento de pacientes hospitalizados para seguir trabajando. Hintian Yu se acercó a Fuxinen para discutir. Si la condición del paciente sigue siendo inestable en dos o tres días, puede ser necesario transferir su válvula cardiotorácica para reemplazarla. Si la enfermedad de la válvula es más grave, ¿por qué no enviarla directamente fuera del corazón para el reemplazo de la válvula? Preguntó Fuxinen al cardiólogo. El pecado de someter a un paciente a dos operaciones es innecesario. Tal vez principalmente la consideraron joven y tuvieron que reemplazarla. La válvula mecánica necesita tomar anticoagulantes de por vida, y la válvula biológica necesita ser reemplazada con frecuencia. Puedes hacer una válvuloplastia de vista directa y reparar la válvula tanto como sea posible, Fuxinen refutó su explicación. ¿Quién no sabe que el negocio de robo interno y externo se ha vuelto cada vez más poderoso en los últimos años, y el exterior ha estado lleno de fuego durante mucho tiempo? Los pacientes que no pueden hacerlo bien después de la cirugía de corazón tendrán las secuelas fuera del corazón. Es imposible limpiar siempre el desorden en el corazón. Hintian Yu no asumió la culpa y le dijo. No acepté al paciente, sino al Dr. Lin, que estaba en el departamento de emergencias. El interno llamado Xi le encargó que aceptará a este paciente en el departamento de emergencias. Ella es estudiante de cirugía. Tampoco sé por qué aconsejaba a los pacientes entrar en lugar de salir del corazón. Xi Ewan Yin sugirió aceptar a este paciente en su corazón. Como pasante de cirugía, planea desertar a cirugía. La cara de Fuxinen se hundió. Esto. Al verlo en silencio, Hintian Yu levantó las cejas con mucho orgullo. Recordar los dos martillos de Xi Ewan Yin frente a él cuando rescataba pacientes en su departamento de cardiología, muestra que este interno tiene algunas habilidades. Los internos calificados que quieren traicionar la cirugía para venir a su departamento de medicina interna, les están dando la cara del departamento de medicina interna. Capítulo 824 Capítulo 824 Ser un buen paciente es como un trabajo técnico. Le preguntaré personalmente por qué. Fuxinen decidió que se trata de la dignidad de la cirugía, y este problema debe aclararse. En cuanto al pequeño cálculo en el corazón de la persona a su lado, no es necesario utilizarlo para atacar su cirugía. Su negocio de cirugía cardíaca continuará prosperando, atrayendo a los mejores estudiantes de medicina a sus corazones. Solo un grupo de personas volverán a ver a Xi Ewan Yin. Cao John caminó al frente con la brisa soplando de sus mangas. Escuché que la hermana menor puede comer fideos con carne cuando se despierta. Después de comer, Xi Ewan Yin le dijo a Wang Silei. Hermano mayor, ve a trabajar, volveré a la escuela solo más tarde. Las palabras de la hermanita menor hicieron que Wang Silei pusiera los ojos en blanco. ¿No te lo dije? El hermano mayor Cao y los demás volverán a verte después de la reunión. Es posible que tenga un nivel bajo de azúcar en la sangre solo porque no se ve, dijo Xi Ewan Yin, sintiendo profundamente que mi hermano estaba un poco preocupado. Little Junior Sister no sabía que cuando se desmayó, un grupo de personas se asustó por ella. Wang Silei volvió a tomarle el pulso para asegurarse de que estaba estable. Mi pulso es muy estable, de 70 a 80 latidos por minuto. Xi Ewan Yin le dijo directamente al hermano mayor su nivel aproximado de frecuencia cardíaca. Hace ejercicio regularmente y su función cardíaca es muy estable. Wang Silei volvió la cabeza y la miró. ¿Soy médico o eres médico ahora? Es mejor no replicar cuando dices esto. Xi Ewan Yin recibió la mirada de advertencia del hermano mayor Wang y cerró la boca. Es aterrador cuando el hermano mayor Wang, que generalmente parece una niña grande, pierde los estribos. Después de que el hermano mayor Cao y los demás regresen, no digas esas cosas. Wang Silei es un buen hermano mayor, por lo que les recuerda a las hermanas menores que presten más atención a sus palabras frente a los hermanos mayores, y no cometer errores profesionales. Sé un buen médico cuando seas médico, y sé un buen paciente cuando seas un paciente. Los tecnólogos son todos muy exigentes. Xi Ewan Yin sintió la presión de la segunda hermana mayor como paciente y respiró hondo. Tan pronto como se abrió la puerta de la habitación frente a él, Cao Yon llegó primero, fue a su lado para observar su complexión y preguntó. ¿Tienes dolor de cabeza? Xi Ewan Yin negó con la cabeza. Estetoscopio Cao Yon le pidió un estetoscopio alemán o menor opuesto y luego escuchó su corazón y sus pulmones. Tao Xie, que venía detrás, le tomó el pulso. ¿Cómo te sientes? Tangelin se paró al final de la cama y estiró las dos manos para sostener su pantorrilla y pellizcó el músculo gastrocnemio para ver si su tensión muscular se había recuperado por completo. Cuando los mayores revisaron su cuerpo, Xi Ewan Yin tuvo en cuenta el amable recordatorio del hermano mayor Wang y mantuvo un silencio adecuado. Hay otras molestias. Le preguntó Cao Yon después de quitarse el estetoscopio y los tapones para los oídos. Xi Ewan Yin negó con la cabeza, después de un rato, notó una luz extraña en los ojos de un grupo de hermanos mayores y maestros que la miraban. ¿Por qué no hablas? Cao Yon presionó sus hombros, frunciendo el ceño con preocupación. ¿Está mal no decir nada? ¿Qué le dijiste? La aguda mirada de Cao Yon se deslizó hacia el hermano menor en el lado opuesto. Wang Xi le agitó su mano. No. ¿Por qué no habló? Cao Xie también se dio la vuelta y lo interrogó. Little Junior Sister no dijo nada porque tenía miedo de decir algo incorrecto. Wang Xi Lei pensó para sí mismo, miró hacia arriba nuevamente y vio al hermano mayor Cao, que estaba frente a él, que quería acariciar su estúpida cabeza. Cao Yon estaba muy enojado, pensando en lo que este estúpido hermano menor podría decir para que el paciente no se atreviera a decirle al médico. No, el hermano mayor Wang no me dijo nada, habló Xi Ewan Yin, ayudando al hermano mayor Wang a aclarar sus responsabilidades frente a los maestros. La palma de la mano de Cao Yon tocó su cabeza, todavía preocupada de que algo le pasara a su cabeza. Capítulo 825 825 Anomalías Encontradas Xi Ewan Yin sintió que la mano del hermano mayor Cao parecía un poco anormal. Como intuición de un médico, se le dijo que cuando se levantaba el fuerte brazo del hermano mayor Cao, había una sutil diferencia en el arco de sus actividades diarias. Hermano Cao. Cuando finalmente lo dijo, Cao Yon inmediatamente se preparó para escuchar con atención. Bueno, tú lo dijiste. Xi Ewan Yin volvió la cara y le dijo seriamente al hermano mayor Cao. ¿Te golpeaste la mano en alguna parte? Little Junior Sister es muy fácil de cometer errores cuando abre la boca. Wang Silei estaba a punto de perder la caspa, por lo que en secreto se volvió para mirarla a ella y al hermano mayor Cao. Hermanita menor, ¿sabías que el hermano mayor Cao casi resultó herido por ella? El brazo levantado de Cao Yon se bajó y sus ojos se posaron en los de ella. Los ojos del hermano mayor Cao eran un poco extraños, y probablemente dijo algo incorrecto como esperaba el hermano Wang. Xi Ewan Yin, que quería preocuparse por el hermano mayor Cao, se cayó. Mirando sus ojos y su reacción, Cao Yon se sorprendió de que ella pudiera ver que él estaba levemente herido y que sus cejas estaban fruncidas. No tiene impresión de cuando se desmayó, dijo Song Xuelin, que estaba de pie detrás de los mayores, frunciendo el ceño igualmente preocupado. Cao Xie suspiró de nuevo. Obviamente, estaba completamente inconsciente cuando se desmayó, por lo que no recuerda la escena en la que cayó. Esto no es bueno, el cerebro está completamente hipóxico en ese momento, que pertenece a la amnesia retrógrada, y no se puede descartar daño cerebral. Equivale a la posibilidad de una hemorragia cerebral o un paro cardíaco. De lo contrario, no se diría que no hay ninguna impresión. Si quieres descansar, debes descansar bien, dijo Tankelin en un tono pesado. El cerebro de este estudiante está bien y tiene talento, pero no dejes que le pase nada en la cabeza. Al escuchar al señor Tan hablar, Xi Ewan Yin recordó. En ese momento, el señor Tan le dijo, ¿cómo estás? Después de eso, su memoria se redujo fuertemente a antes del renacimiento. Parecía que era cierto que los maestros dijeron que se desmayó, lo que los maestros no sabían era que su mareo en realidad fue retrotraído a la memoria antes de su renacimiento. Hermano Cao, no tengo nada que hacer, Xi Ewan Yin se dio la vuelta y le dijo al hermano Cao. Espero que el hermano Cao, que es un experto en neurocirugía, pueda entender su significado, pero probablemente sea demasiado difícil. Si el hermano Mayokao entiende el renacimiento que quiere expresar, me temo que el hermano Mayokao piensa erróneamente que hay un problema real con su cabeza y que está delirando. La mirada en los ojos de Cao Yon se volvió solemne, él continuó tocando su cabeza con una mano y dijo con una sonrisa. Es demasiado tarde esta noche, duermes aquí y vuelves a la escuela mañana para descansar. Los otros maestros en el círculo circundante lo siguieron en silencio, claramente de acuerdo con la sugerencia del hermano Mayokao. ¿No vas a comer helado en mi casa el domingo? Te llevaré a dar un paseo afuera, le dijo Cao Yon amablemente. Sí, lo que más necesitas en este momento es relajar tu cerebro. Xi Ewan Yin volvió en sí y saludó a su hermana pequeña. Los profesores pensaron que estaba demasiado nerviosa y se desmayó. Xi Ewan Yin se quedó atónito, pensando de nuevo, esta razón es mejor que explicar otras cosas. Relájate más, puedes escuchar música. El baloncesto se puede jugar en el tiempo libre, aunque puede que a las niñas no les guste mucho. Las niñas pueden jugar badminton y tenis de mesa. ¿Qué actividades de ocio sueles disfrutar? No es necesario que le hagas esta pregunta. Es una persona obstinada. Definitivamente es una actividad de ocio como tiempo de estudio. Es una persona que ha terminado de aprender inglés y japonés y luego aprende alemán con seriedad. Tres idiomas extranjeros sorprendieron a todos. Capítulo 826-826 Para ser médico, uno debe buscar la verdad en los hechos. No. Todos los médicos le dieron una orden al unísono. No puedes estudiar durante el tiempo de descanso. Ve a jugar. Es difícil para los mejores estudiantes dejar de estudiar repentinamente. Debido a que los mejores estudiantes son los mejores estudiantes, deben tener un interés inusualmente fuerte en el aprendizaje. Las personas solo pueden lograr resultados si están interesadas. Corre, corre. No le pidas que corra. Una vez que corre, definitivamente se pide a sí misma correr tantos metros en tantos segundos, ¿verdad? San Yubo se giró para preguntar a sus compañeros de clase. Yuegüenton y Rinao asintieron. ¿Deberíamos enamorarnos? San Yubo tuvo un capricho. Nada puede impedir que sea una fanática del aprendizaje, solo tal vez el amor pueda hacerlo. ¿Enamorarse? ¿No le aconsejó la maestra que no se enamorara durante sus estudios? Xie Wanyin pensó por un momento y le dijo al maestro Xiao-san. Señor San, los maestros no están enamorados. ¿Qué están enamorados los estudiantes? Tengo que enamorarme primero para mostrarte una demostración. Gritó San Yubo a su obstinado estudiante. Dos personas entraron por la puerta. Fuxinen y Hintianyu fueron directamente a la cama de Xie Wanyin. Por lo que estas dos personas de repente querían hacer, un grupo de personas los miró directamente a ambos. Pu, Fuxinen estaba a punto de preguntarle si el estudiante de cirugía había traicionado la cirugía, pero notó que los ojos de las personas a su alrededor estaban equivocados, por lo que inmediatamente cambió sus palabras. ¿Cómo está tu cuerpo? Muy bien, dijo Xie Wanyin, pero pudo ver de un vistazo lo que estaba pasando cuando el señor Fux trajo al médico cardiólogo y dijo. La válvula mitral de Mayuli está estenótica y la válvula mitral está engrosada pero no severamente engrosada. El área de la válvula es de 1,3, que es una estenosis de grado intermedio, sin calcificación, y el óvulo anterior puede moverse bien, lo que está en línea con la primera indicación de terapia intervencionista. Su arteria pulmonar está un poco alta y la cirugía intervencionista es relativamente más segura que la cirugía cardíaca. Usted es cirujano. Cuando Rinao y Yue Wenton escucharon su respuesta, pensaron que los profesores de cirugía presentes nunca deberían pensar que los estudiantes de cirugía en su primera clase iban a traicionar. Hintian Yu levantó las cejas, miró a Fuxinen y miró al grupo de cirujanos presentes. Es muy interesante pensar en esta niña. Los ojos de otros cirujanos miraron hacia atrás Hintian Yu. No seas complaciente. Creo que el señor Fu habría sugerido lo mismo si hubiera revisado cuidadosamente los registros médicos del paciente, dijo Xie Wanying. En realidad, la última vez, para otro paciente, le aconsejé directamente al Dr. Lin que lo sacara de su corazón. En lugar de perder el tiempo en el departamento de medicina interna. Xie Wanying significa que los cirujanos son profesionales y no hay necesidad de competir con los médicos por negocios, y solo buscarán la verdad de los hechos. Enviar a algunos pacientes a medicina interna es una pérdida de tiempo. Después de escuchar sus comentarios completos, todos los cirujanos se sintieron muy cómodos. Oye, Poo, los ojos de Hintian Yu estaban sobre ella, sin saber cómo describir su boca. Habla con elocuencia, pero sin la menor objeción, dijo algunas palabras reales. Fuxinen pareció pensativo ante su tranquila respuesta. Parece estar bien. Volteándose para mirar a los otros médicos y preguntando. ¿Es así? Por supuesto no. Los demás le devolvieron la mirada. Ella lo olvidó. Xie Wanying observó la interacción entre los maestros, como si hubiera olvidado algo muy importante. Hermano Kao. Al escuchar su llamada de repente, Kao John se estremeció alerta, fingiendo estar tranquilo. ¿Qué pasa? La mirada de Little Junior Sister se acercó, pensando mucho en su rostro y hombros. Capítulo 827 827 Preocupación por el hermano Kao John sintió una presión sin precedentes, y se estimó que estaba sudando de espaldas, pero no pudo resistir su mirada. ¿Es así? Dijo Xie Wanying con culpabilidad. Puede imaginarse que cuando se cayó, no sabía que el hermano mayor Kao se lastimó el hombro y el brazo por culpa de ella, así que dijo sobre el hombro del hermano mayor Kao, y todos los maestros la diagnosticaron como inconsciente en ese momento. Kao John se dio la vuelta y le dijo. Este asunto no tiene nada que ver contigo. Hermano mayor, tomaste una radiografía. Es solo rascarse la piel, no tienes que preocuparte por eso. Déjeme ver. Kao John soltó dos pequeños hoyuelos y volvió a tocar su cabeza con la palma de la mano. Estoy realmente bien. Al ser tocada por el hermano mayor Kao, Xie Wanying se dio cuenta de que era tan estúpida como el hermano mayor Wan. Además, ¿cómo puedes decirle al hermano mayor Kao que se quite la ropa frente a todos y mire los hombros del hermano mayor Kao? Está destinado a ser vigilado en el hospital esta noche. Xie Wanying se preguntó por qué las palabras de la maestra Tan la traerían de vuelta a su memoria antes de su renacimiento. Es muy probable que alguien le haya dicho lo mismo antes de su renacimiento. ¿Quién es? Es muy probable que un médico como el señor Tan dijera ¿Estás bien? En una situación similar, de lo contrario no tocaría su memoria. La sala de hospitalización está ocupada todas las mañanas. Las enfermeras del turno de noche están realizando diversas tareas de enfermería, como extraer sangre a los pacientes por la mañana. Puede escuchar el sonido de las ruedas de la rueda de tratamiento girando en las baldosas del piso temprano en el corredor, yendo y viniendo. Es normal levantarse temprano a menos que haya tenido una buena noche de sueño. Mis hermanos y maestros me obligaron a quedarme en la cama extra del departamento de neurocirugía por una noche. Xie Wanying se levantó y se lavó, lista para ir a la UCI. Wan Silei, que estaba en el turno de noche, vino y llamó a la puerta. Al ver que ella estaba despierta, dijo, espera un momento para desayunar con el hermano mayor Kao. Era demasiado tarde anoche, y Kao Young durmió en la sala de servicio del departamento. Cualquiera que estuviera al tanto sabía para quién se quedaba a dormir aquí. Después de que se sirviera el desayuno, Xie Wanying fue a cenar a la oficina del hermano mayor Kao. Una vez que nació, estaba familiarizada con la oficina de su hermano. Cuando los dos hermanos estaban ocupados con otras cosas, primero hirvió agua en una olla. Los hermanos están acostumbrados a beber algo por la mañana además del desayuno para nutrir su espíritu. Fui a la UCI dos veces antes de acostarme anoche. Fui a verlo de nuevo a las 5 de la mañana. Básicamente, me despertí. El hermano Wong estaba hablando sobre la situación cuando ella era joven, Xie Wanying volvió la cabeza y preguntó. ¿Puedo ir a verla? Vamos juntos después del desayuno sabiendo que no podía soportarlo más. Kao Young asintió. Los tres se sentaron y desayunaron juntos. No, el monitor está aquí. Yue Winton llamó a la puerta de la oficina y entró. ¿Ya comiste? Preguntó Wonsilei al pasante. Come, dijo Yue Winton, parándose a un lado esperando para ver si tenía alguna tarea para hoy. No debería haber nada que hacer hoy. Ve a la sala a ver a algunos pacientes de nuestro grupo. Wonsilei le asignó una tarea. Después de recibir la orden, Yue Winton se dio la vuelta y salió, sin olvidar mirar a los compañeros de clase antes de irse. Murta. Xie Wanying señaló el monitor. Kao Young miró su cabeza, miró sus palabras y hechos, y revisó cuidadosamente si había algo mal en su cabeza anoche. Hermano mayor Kao, ¿cómo están tus manos? Xie Wanying también estaba observando cómo estaba la herida de su hermano. La piel no está desgarrada, pero la carne aquí es gruesa, dijo Kao Young. Xie Wanying pensó en su mente, puede estirar la mano y tocar la carne en el hombro del hermano mayor Kao para ver si es gruesa para que pueda estar seguro. Capítulo 828 Juan Xie Lei, que estaba mordiendo los bollos de carne, los miró a los dos, tuvo una idea, le dio una idea al hermano mayor Kao y le dijo a su hermana menor. Los músculos del toy desde el hermano mayor Kao son muy fuertes, si no lo haces. Créeme, siéntelo. Ser un casamentero debe ser un catalizador. Kao Young miró a su hermano menor. No seas tan estúpido como tu hermano mayor Su. Xie Wanying, que había estado preocupada durante mucho tiempo, se levantó de las palabras del hermano mayor Wang y se levantó rápidamente, estiró la mano y tocó los músculos del hombro del hermano mayor Kao a través de su ropa. La mano de Little Junior Sister tocó suavemente su hombro, Kao Young recordó lo que dijeron Xian Yu y los demás. La mano de Junior Junior Sister es la más gentil del mundo. Las manos suaves que incluso las niñas tienen en alta estima, son de hecho muy suaves, tan suaves que los huesos de su carne se vuelven suaves. Te daré un masaje, hermano mayor Kao. Al ver que el hermano mayor se quedó callado por un momento, Xie Wanying aprovechó la oportunidad para ofrecerse como voluntario. Le di un masaje a mi madre y a mi abuelo, e hicieron un buen trabajo. Kao Young no tuvo tiempo de darse la vuelta y decir que no, y sus dos manos comenzaron a apretar sus hombros. Sosteniendo sus anteojos, Wang Xie le miró sus movimientos con los ojos de un médico. La técnica de masaje de Little Junior Sister tiene cierta profesionalidad de un viejo médico ortopédico. Pensó que sus manos eran puras y suaves, pero luego descubrió que había fuerza en sus manos suaves. Kao Young también juzgó desde algunas perspectivas profesionales cuando lo sintió. La puerta de la oficina chirrió y alguien entró sin llamar. Sui cambió la voz directa frente a él, gritando como su pequeña nuera. Kao Young giró la cabeza y lo miró disgustado. ¿Qué estás haciendo? He progresado, te di un masaje. Sui Kan le devolvió una mirada persistente. El hermano Su está aquí, saludó Xie Wanying al hermano mayor recién llegado. Si, lo presionas bien y aflojas sus músculos Sui Kan, entró el ánimo a seguir trabajando duro. Kao Young estaba a punto de poner los ojos en blanco ante estas personas una o dos. Estoy bien, tú come. Kao Young le pidió que bajara las manos para descansar y terminar su desayuno. El antiguo compañero de clase de Liang Xiang Xi Yu. Sui Kan se sentó a su lado y sonrió. Xie Wanying desayunó y no se olvidó de decirle al hermano mayor Kao. Hermano mayor, pon primero una compresa fría. Te encontraré una botella de agua caliente y una botella de vino medicinal para frotarla. Si el músculo está distendido, magullado e hinchado, aplique compresas frías en la etapa inicial y compresas calientes en la etapa posterior. Puede agregar algunos medicamentos tópicos y masajear. No es necesario. Kao Young se negó cortésmente, asegurándole. Sin hinchazón ni moratones. Pero el interior está herido, por lo que definitivamente no es cómodo. Lo traeré aquí. El hermano mayor lo usará a su conveniencia, dijo Xi Wanying, tratando de poner algo para el hermano mayor Kao aquí. De lo contrario se sentiría lo siento mucho. La gente se preocupa por ti, así que acéptalo. Sui Kan instó a los antiguos compañeros de clase que nunca han estado en una relación a saber cómo aprovechar la oportunidad de comunicarse profundamente. Don Don, ven de nuevo, es el señor E del departamento de cirugía hepatobiliar quien está aquí para preguntarle cómo está ella en lugar de todos los demás. ¿Dónde está el hermano Tao? Preguntó Xi Wanying. El señor Tao fue a la UCI para ver al paciente primero, y planea volver a verla más tarde, le dijo Ewan Gyo. Después de este incidente, la responsabilidad sobre los hombros de Tao Xie se volvió más pesada. Ser médico sube un nivel a la vez, y parece un futuro brillante, pero de hecho, la carga es cada vez más pesada. Un grupo de personas fue a la UCI después del desayuno. No he estado antes, esta es mi primera vez en la UCI, y tengo que cambiarme los zapatos, como si entrará a la sala de operaciones. Faxiao fue colocado en la cama de hospital más interna, que estaba relativamente tranquila. Porque la mayoría de los pacientes que se encuentran en la UCI necesitan máquinas como ventiladores para mantener sus vidas. Capítulo 829-829 Consulta multidisciplinaria. El sonido de un ventilador es muy obvio, el ritmo de Chiruidoki. Las cortinas entre las camas están básicamente cerradas, por temor a que un rescate en la cama contiguo asuste a otro paciente hasta la muerte. Caminando hacia la cama del hospital, hay muchos médicos alrededor de la cama, todos los departamentos médicos y quirúrgicos. De An-1 vino en persona y le pidió a De An-Yang que presidiera en su lugar. El departamento de urología estuvo dirigido por Weiti Anolan y se detuvo alrededor de la incisión quirúrgica del paciente para verificar el estado de la herida, el estado del tubo de drenaje y el estado de la orina en la uretra. La cardiología y la cirugía cardíaca están entrelazadas con los datos de Legg en el monitor. Parece que hubo algo mal con el ritmo cardíaco del paciente anoche. El ritmo cardíaco es relativamente rápido y hay latidos prematuros a las 2 o 3 de la madrugada. Xia Dongxian, que estaba de Guadia aquí anoche, dijo, teniendo en cuenta la hipotermia continua después de la operación, el metabolismo es lento y los anestésicos se descargan lentamente. Llamé a alguien del departamento de anestesiología para ajustar la cantidad de analgésicos y me duele cuando reduzco la dosis. ¿Se debe agregar un analgésico? Preguntó Fuxin En. Liu Jingyun, que estaba de pie frente a la cabecera de la cama, estuvo tan ocupada toda la noche que tenía dos ojos de panda en la cara, con el ceño fruncido entre las cejas. Como anestesióloga, su objetivo de vida es no quedar atrapada por el dolor en el mundo. Pero anoche, el cabello de la hermanita estuvo adolorido casi la mitad de la noche. ¿Por qué la temperatura corporal del paciente siempre es baja? ¿Encontró otras anomalías durante la operación? La persona genalurólogo revisó todo el exterior y le dijo a la persona que preguntó, tenemos que preguntarle al cliente, no subimos al escenario. Pero el sangrado debe detenerse por completo. No hay nada malo con la herida y el tubo de drenaje. La presión arterial no es baja. El presidente Wu estaba ausente, y Kaoyong y Tao Xie, que participaron en la operación, recordaron la escena durante la operación. Apretada desde la multitud hasta la cabecera de la cama, la mano de Xie Wanjin tocó la pequeña frente, como no podía sentirse como hipotermia y vagamente como si estuviera a punto de tener fiebre. El teléfono en su bolsillo vibró y entró un mensaje de texto. Saqué mi teléfono y lo miré, era de la segunda hermana mayor. Anoche, tanto la hermana mayor como la hermana menor estuvieron involucradas en el rescate, como podrían quedarse de brazos cruzados como el segundo hijo. Así que Xie Angyu regresó temprano al hospital para esperar. Después de revisar el mensaje de texto enviado por la segunda hermana mayor, Xie Wanjin levantó la cabeza e informó a los maestros. El laboratorio ha regresado con resultados. ¿Le sacaron sangre al paciente esta mañana? Preguntó Wei Tian Blan. La sangre extraída esta mañana no debería haber sido enviada al laboratorio, dijo Xie a Don Xi'an, quien conocía el procedimiento para enviar sangre por la mañana. ¿Qué resultado dijo ella? Siendo observada por un grupo de profesores, Xie Wanjin dijo. Pídele detalles a la doctora Jin. La doctora Jin ha ido al laboratorio. Todos descubrieron de repente que Jin Fengichu no estaba allí. Es lógico que la chica que te gusta sea así, y no debe detenerse junto a la cama y no atreverse a irse. Frente a los ojos dudosos de los demás, Wei Tianlan dijo con sinceridad. Lo llevé a descansar anoche. Se estima que se ha calmado mucho después de eso. El doctor Jin no es un joven que acaba de ingresar a la clínica. Xie Wanjin recordó lo que dijo una vez el hermano mayor Cao, y finalmente se dio cuenta del significado de esa oración entre un niño y un hombre maduro y estable. Un niño pequeño puede ser amable y tímido con una niña como la ternura, pero cuando algo sucede, no puede cuidar de sí mismo. Los hombres maduros son diferentes, son más pragmáticos. Tal vez el doctor Jin no sea una persona romántica, pero sabe cómo tratar a la chica que quiere amar. Por un lado, observándola desde la cama del hospital, por otro lado, debe tratar de descubrir cómo salvarla, y no pensará que puede tomárselo a la ligera después de la operación. Capítulo 830-830 Riesgo de contaminación. Jin Fengichu fue personalmente al laboratorio probablemente porque el cuchillo de fruta fue sacado de la cavidad abdominal del paciente durante la operación. El cuchillo que apuñala el cuerpo humano no sólo causará un daño agudo, sino que también traerá una contaminación real. Este último no es menos amenazante para la vida que el primero. De lo contrario, el presidente Wu no habría dicho las palabras conservadoras al final de la operación, diciendo que debe continuar extrayendo el riñón. El cuchillo de fruta extraído se envía al departamento de inspección para verificar la situación nuevamente y tratar de averiguar si hay alguna fuente de contaminación en él. ¿Hay alguna contaminación en el cuchillo? Cuando otros lo escucharon, le preguntaron al cirujano en ese momento. Es por eso que Kaoyong y Tao Sigi hablaron con cautela. El cuchillo que saqué anoche olía un poco. Se estimó que algunas frutas que acababan de cortar no se limpiaron y se usaron para cortar personas. Al menos quedaron varias manchas en el mango expuesto del cuchillo. El médico se sorprendió al verlo y su corazón estaba frío hasta el final. Las lesiones abdominales tienen más miedo a la contaminación. Por ejemplo, si se rompe el tracto gastrointestinal, el mayor temor es que la cavidad abdominal no se limpia adecuadamente después de la reparación, lo que provocará una peritonitis. El riñón no es un órgano gastrointestinal, un órgano que normalmente no alberga estos cuerpos extraños. Está contaminado por estos cuerpos extraños con posibles consecuencias graves. Solo se puede decir que Lijaxi, que sostenía un cuchillo, escuchó que se iba a cortar, su estado de ánimo estaba completamente roto y no tenía idea de qué era el cuchillo. Además, la gente común no es como los médicos. ¿Cómo saben que los cuchillos contaminados pueden causar otra capa de peligro tan grande? Por supuesto, durante la operación de emergencia de anoche, el cirujano era consciente de tales riesgos y ya había realizado el trabajo de remediación relevante, como enjuagar desesperadamente la cavidad abdominal, con la esperanza de lavar la cavidad abdominal del paciente para evitar una infección posterior. Sin embargo, el cuerpo humano no es un recipiente como los platos. La estructura interior es intrincada y es demasiado fácil ocultar la suciedad en varios giros y vueltas. Por lo tanto, se debe dejar un tubo de drenaje. Dependiendo del desarrollo de la enfermedad, es necesario enjuagar o incluso abrir la cavidad abdominal cuando sea necesario. Al escuchar tal situación, Wei Tianlan le preguntó a Xiadong Xian nuevamente. ¿Tuviste tétanos ayer? Combatió la antitoxina tetánica. Para estar seguro, hoy le dará una inyección adicional de 3.000 unidades de inmunoglobulina antitetánica. Estoy pensando en eso. Lo explicaron anoche. Xiadong Xian recogió el pequeño cuaderno grabado anoche y les explicó. El Dr. Jin tomó el líquido de drenaje abdominal y lo envió al laboratorio para su análisis. Ahora la bolsa de drenaje que vi se cambió una vez, y el Dr. Jin la cambió él mismo. Un grupo de médicos intercambiaron miradas en silencio. Este chico es muy amable con las chicas. No es demasiado tarde para obtener el líquido de drenaje para la prueba. Xiwan Jin miró a Xiao Faxiao. Después de la anestesia y la conmoción, Wu Lixuan, que apenas está despierta, debería poder escuchar voces débiles del mundo exterior cuando estaba medio dormida, pero le resultaba difícil emitir un sonido porque estaba cansada. Era como si pudiera escuchar estas palabras. Los pequeños párpados parecieron parpadear. Xiwan Jin lo piensa. Tal vez es muy probable que, como dijo el hermano Cao, enviar un pequeño resorte pueda compensar el arrepentimiento. La UCI no está reservada para nadie más que para el personal médico que trata al paciente. Xiwan Jin vino con los maestros a ver a Faxiao y se le ordenó que se fuera. Cuando se estaba yendo, Tao Xixi estaba junto a ella, mientras observaba su complexión y otras condiciones, le advirtió con voz cálida. Regresa y descansa bien durante dos días. Tampoco se le permitía asistir a turnos de mediodía los sábados. Pensé que ella, una fanática del aprendizaje, se resistiría un poco, pero inesperadamente respondió. Sí, hermano mayor. Xiwan Jin pensó, apúrate a comprar una botella de agua caliente y vino medicinal externo para el hermano Cao. Capítulo 831 Cuando se le ordenó descansar, escuché que el consejero llevó a Linao a la oficina para recibir entrenamiento. Las reuniones del hospital claramente no utilizarán pasantes para educar, los estudiantes de medicina pertenecen a la escuela de medicina. La retroalimentación del hospital se envía a la facultad de medicina, y es más práctico para la facultad de medicina administrar a los estudiantes. No se puede decir que ella no es una paciente bajo su control. Puede ignorarla por completo y tratarla con indiferencia, Ren Chong Da les dijo a los estudiantes con seriedad. Ustedes son médicos, así que no pueden ser tan fríos. Corazón y trata a tus pacientes con tanta claridad. Cuando te encuentras con un paciente en la calle que necesita tu ayuda, lo ayudarás con la benevolencia del médico, sin mencionar que el paciente te conoce. Sí, respondió Linao débilmente. ¿Tienes miedo de que se vuelva dependiente de ti? No. Para ser médico, debes tener un corazón fuerte. Como puedes ver, Xi Ewan Jin debes saber que ser médico es como ser padre. Cuando aún el paciente te necesita, lo ayudas no solo técnicamente sino también necesitan darle un apoyo espiritual. De lo contrario, lo que se llama la benevolencia de los médicos. La amabilidad es la primera prioridad, no la tecnología. Las personas que persiguen la tecnología sin benevolencia no serán buenas. Doctores, Linao recuerda que Xi E dijo que la tecnología es lo primero para los médicos. Ren Chong Da tomó la taza de té y tomó un sorbo, como si también recordara lo que había dicho Xi Ewan Jin, lo que equivalía a decir que lo que acaba de decir se contradecía a sí mismo. Hablando de eso, el compañero de clase Xi E es muy contradictorio. Por un lado, el personaje de Yejin parece un poco tonto, pero por otro lado, tiene mucho talento para la medicina. El estudiante Xi E persigue la tecnología y, al mismo tiempo, puede lograr una ética médica muy noble, lo cual es realmente raro. Cuéntame sobre tus propios problemas sin saber qué enseñar a los demás. Ren Chong Da simplemente les pidió a los estudiantes que se resumieran. Linao si tocó las palabras del consejero hace un momento y dijo que debería aprender de su compañero de clase Xi E. Esta vez, puede ser porque mis habilidades aún no son buenas. No veo ningún factor psicológico anormal en el paciente. Si puedo mirar cómo lo hace el Dr. Cao. El estado psicológico del paciente puede no conducir a este resultado. Los estudiantes tienen algo de verdad en este resumen. Ren Chong Da se tocó la barbilla y les recordó a los estudiantes. Dijeron Dr. Cao. Él. El tipo de vista de Cao Yong, ¿estás seguro de que puedes aprenderlo? Sin mencionar a otras personas, es muy claro como el antiguo compañero de clase de Cao Yong, esas son las características propias de Cao Yong, otros no pueden aprenderlo. Los estudiantes que quieren aprender de sus maestros deben pensar si tienen el don de un maestro. En lugar de hacer esto, es mejor seguir el principio de ir con la corriente, como dijo el consejero, preste más atención al paciente, y ha hecho suficiente cortesía, y es naturalmente imposible que otros lo acusen. Como médico, debes prestar atención a la prevención de riesgos laborales. Linao se rascó la nuca con la mano durante mucho tiempo e informó al consejero. Jingyi Jing quiere aprender del hermano mayor Cao. Los viejos compañeros de clase son buenos en esta técnica, a cualquier estudiante le gustaría aprenderla. No. Ella escuchó que el hermano mayor Cao puede operar a sus parientes, y ella también piensa. Ren Chong Da se sorprendió. ¿A dónde puedo ir? El estudiante cayó al suelo después de salvar a su amigo. Cao Yong tenía miedo de su hemorragia cerebral aguda. Linao y los demás también decidieron hacer un pequeño informe porque estaban preocupados por el problema de Xie. Más tarde, Xie Wang Jing se enteró de que su compañera de clase, Linao, usó sus curvas para salvar al país. Lo que no podía entender era cómo sus compañeros de clase conocían sus pensamientos. Esto tiene que decir que ella se desmayó y fue enviada a la sala para observación. Después de que los maestros se fueron, Linao y el monitor vinieron a visitarla después de escuchar las noticias, y la escucharon decir algo en un sueño. En realidad, esto no es un secreto. El maestro Otean, el hermano mayor Cao y los demás ya habían notado que ella tenía esta idea en la última llamada telefónica. Capítulo 832-832 El profesionalismo ya no puede ser profesional. Ren Chong Da no la arrestó por entrenar y dejó la tarea a Cao Yong. Quería aprender de Cao Yong, por lo que sería mejor que Cao Yong le dijera directamente que se retirara a pesar de las dificultades. Xie Wang Jing no tenía idea de las ilusiones del consejero. Los fines de semana por la mañana, Wang Xiei descansaba después del turno de noche y conducía hasta la casa del hermano Cao para ponerse al día con la hermana menor. Se dice que Cao Yong los estaba esperando para jugar en la cancha de baloncesto de la comunidad. El hermano Cao tiene una cámara en casa. Después de jugar baloncesto, puedes ir a su casa y jugar con su cámara. Cuando estés casi familiarizado con ella, te llevaré a jugar a la fotografía. Arreglos divertidos Los pasatiempos del hermano Cao son jugar al baloncesto y la fotografía. Xie Wang Jing aprovechó la oportunidad para conocer los pasatiempos de su hermano. El hermano Cao tiene una amplia gama de intereses. Cultiva flores en casa. No visitaste su balcón la última vez que fuiste a su casa. Cultiva flores en el balcón y cría tortugas. El hermano Cao en realidad crió tortugas. Xie Wang Jing estaba un poco sorprendido. Si tienes perros y gatos, temes que los invitados o vecinos sean alérgicos al pelo de perro y de gato. Después de escuchar la explicación del hermano mayor Wang, Xie Wang Jing entendió. El hermano Cao es definitivamente un médico profesional que ya no puede ser profesional, y no causará problemas a los vecinos ni reducirá posibles disputas legales. Estacionado en el espacio de estacionamiento, Wang Xie la sacó del auto y fue directamente a la cancha de baloncesto. No es temprano en la mañana y menos personas juegan baloncesto. En la cancha de baloncesto, vi una figura alta y hermosa sola. Golpeó la pelota de baloncesto con las manos izquierda y derecha alternativamente, e hizo una bandeja estándar de tres pasos. La pelota de baloncesto se hundió en la red. Es el Dr. Kiu, dijo Xie Wang Jing de un vistazo que era el mayor Kiu. Wang Xie le abrió la puerta de alambre de púas de la cancha de baloncesto y le gritó a Kiu Ruijun. ¿Por qué estás aquí? Ven a jugar el fin de semana. Kiu Ruijun abrazó la pelota de baloncesto con una mano, manteniendo la pose de volcada en los cómics, y le dijo, ¿Estás buscando al Dr. Kao, verdad? Se fue a casa a comprar helado. Deja que la hermanita coma helado dulce primero. Kao John tiene miedo de que haya otro accidente hoy que la hermanita no pueda comer. Xie Wang Jing de un Xie le giraron la cabeza y miraron de nuevo, y encontraron a un joven literato y artístico sentado en el borde de la cancha de baloncesto. El Dr. Song Xuelin. Uno camisa rosa y pantalones de tinta azul son estándar. No importa lo que uses Song Xuelin, no parece que esté aquí para hacer ejercicio. Te pedí que jugaras al baloncesto, ¿cuánto tiempo te vas a sentar a mi lado? Gritó Kiu Ruiyun a los estudiantes de secundaria y preparatoria que habían sido arrastrados por él. Kiu Ruiyun es una persona de buen corazón, trajo a sus hermanos menores y mayores para hacer ejercicio y aliviar el estrés. No pensó que este joven no le diera cara, y ha estado sentado a su lado desde que llegó, como un gran gato perezoso. Instado por sus superiores, Song Xuelin movió las piernas. Lanzado casualmente, Kiu Ruiyun lanzó la pelota a su mano. Vamos para una bandeja de tres pasos. No, un triple, dijo Song Xuelin, que no quería dar un paso más. ¿Sueles hacer ejercicio? No te parecerás a Osao y algún día, dijo Kiu Ruiyun con preocupación. ¿Cómo podría ser como Osao Sao Wei? Song Xuelin miró al mayor con un toque de frialdad, porque era demasiado perezoso para decir una palabra sin sentido. El Dr. Song debería ser un corredor profesional, dijo Xie Wanining, observando los dos fuertes músculos de la pantorrilla del otro. Song Xuelin la miró y le dio otra mirada. Dr. Xie, no me exponga. Recibido, Xie Wanining se quedó en silencio por un momento. Jingying. Jiya, jeje, una bicicleta de montaña roja y negra con personajes geniales, galopaba desde afuera de la cancha de baloncesto, un pie cayó al suelo, el otro pie pisó el pedal, la chica con hermoso cabello corto sonrió brillantemente a la luz del sol. Segunda hermana mayor, respondió Xie Wanining. Saltó del auto, y Xian Yu apoyó la bicicleta de montaña contra el alambre de púas y corrió hacia la cancha de baloncesto. Capítulo 833 833-833 puedes decirme. Hay demasiadas bondillas. Wang Xie Lei estaba sudando por la cita de Kaoyong hoy. No te preocupes. El resultado está fuera. Anoche le pusieron los antibióticos correspondientes en la UCI, y debería ser efectivo. Xian Yu informó la noticia sobre los hombros de la hermana menor. Como uno de los departamentos auxiliares extremadamente importantes, el departamento de laboratorio siempre ha desempeñado un papel particularmente crucial. Xie Wanining agradeció a la segunda hermana mayor y a su equipo de médicos de laboratorio por su arduo trabajo. Recibí un mensaje del Dr. Jin esta mañana, diciendo que no hay fiebre y que la temperatura ha vuelto gradualmente a la normalidad. Xian Yu se llevó la boca a la oreja y preguntó. ¿La Dra. Jin realmente tiene una relación contigo, Faxiao? De lo contrario, la hermana menor no diría que no leería el mensaje de texto, sino que primero tomaría los mensajes de texto de alguien. Probablemente porque tenía miedo de ser una bombilla. Quería ir a ver a Faxiao, pero la UCI prohíbe la visita. Se dice que los pacientes ahora están en un periodo crítico de anti-infección, y no es absolutamente necesario consultar, e incluso otros médicos no pueden ingresar. Afortunadamente, envió un mensaje de texto al Dr. Jin para preguntarle sobre la situación, y el Dr. Jin le respondió de inmediato. El Dr. Jin tenía algunas opiniones sobre ella, por lo que Willy Xuan solo pudo despertarse y enterarse de que había enviado un mensaje de texto para preguntar y le pidió al Dr. Jin que le respondiera. Muestra que los dos tienen al menos una buena comunicación en la sala. Los dos son hombres y mujeres maduros y estables. Xie Wanjin tomó prestada la teoría de la madurez del amor del hermano Mayokao para responder. Incluso si se trata de una relación, debes pensar con claridad y no necesitas preocuparte demasiado por nosotros. No pensaste eso por tu cuenta, ¿verdad? Xie Wanjin sabía muy bien que la mente amorosa de la hermana menor estaba básicamente en blanco, por lo que levantó el brazo, dime, ¿quién te enseñó? ¿Quién enseñó a la hermanita menor a saber amar? Xie Wanjin miró con remordimiento de conciencia, justo a tiempo para ver la figura, caminando hacia la cancha de baloncesto. Camisa a cuadros gris plateado, pantalones negros rectos y el estilo de un caballero elegante, no habrá nadie más excepto el hermano Mayorkao. Kaoyon, todo un caballero, apareció frente a un grupo de jóvenes con dos bolsas de helado importado en la mano. ¡Guau! Todos corrieron hacia Kaoyon. Hermano Mayorkao, eres la mejor persona del mundo. Hace tanto calor que no podemos vivir sin tu helado, con acciones exageradas y palabras exageradas. Después de elogiar al hermano mayor, Xiangyu puso su mano en el bolsa y lo agarró primero un cubo de helado, dijo. Otros quedaron atónitos al ver su actuación exagerada, y luego se dieron cuenta de que había robado el mejor sabor a chocolate. Tu, Wansilei señaló a esta hermana menor, y luego vio que Ki Ruyun y Song Xuelin lo habían robado, así que no hablemos de eso, rápidamente siguió el ritmo del robo. ¡Vamos! La bolsa en la mano izquierda se le dio a otros para que la agarraran, y la bolsa en la mano derecha estaba reservada para la hermana menor. Kaoyon tomó el brazo de Xie Wanyin y caminó hacia el taburete para sentarse, y luego abrió la tapa de una caja de helado para ella, caba lentamente y come, esto es una cuchara. El hermano mayor parece cuidarla como una hermana pequeña que no ha crecido. Xie Wanyin sonrió, sabiendo que cuando era una hermana en casa, ¿cómo podía haber sido tan favorecida? Kaoyon le trajo un pañuelo, luego giró la cabeza y vio una cuchara de helado en su boca. La brisa sopla en su rostro delicado y limpio, y sus ojos grandes y simples son elegantes, y hay un tipo de belleza que puede romper el corazón. Kaoyon recordó la llamada que Ren Chongda le había hecho antes. Dijo que quería saber de él que podía operar a su familia. Se sintió amalgado cuando lo escuchó. ¿Puedes decirme si los miembros de tu familia están enfermos? Kaoyon miró cuidadosamente cada movimiento en su rostro y preguntó suavemente. ¿Es difícil saberlo? Su abuelo enfermó antes de que llegara el momento. Xie Wanyin tuvo que responder. No. Por el momento, nadie en su familia está enfermo. Capítulo 834 ¿Quién operó al asesino? Incluyendo a Kaoyon, todos los presentes se sorprendieron por su expresión. Realmente no hay señales de mentir sobre su cara. ¿Qué sucedió? Xie Wanyin asintió con la cabeza al hermano Mayoe Kao, pidiéndoles a todos que estuvieran tranquilos. Ella tiene su propia medida. El recuerdo de su renacimiento la noche anterior la obligó a retroceder, probablemente recordándole algunos detalles importantes. Porque ella ha podido hacer la cirugía por la ayuda de Faxiao. El Dr. Song quiere operar a ese tipo que mató con un cuchillo. Xie Wanyin se dio la vuelta después de comer el helado y le preguntó a Song Xuelin. Song Xuelin, que había terminado de comerse el helado primero, se vio obligado a retroceder en la línea de tiro de tres puntos de la cancha de baloncesto por su superior nuevamente y pareció sorprendido por sus palabras. Algunos niños gritaron en voz alta cuando lo vieron, probablemente alabando a su hermano por su hermoso disparo. Kyu Ruiyun, quien estaba a cargo de recoger la pelota, sacudió la cabeza hacia él. ¿Estás jugando al baloncesto? No tienes ninguna pasión. En comparación con jugar al baloncesto, prefiere escuchar canciones y leer libros. Después de completar las tareas asignadas por sus predecesores, Song Xuelin regresó al costado de la cancha para obtener las cintas de escuchar canciones. Xie Wanyin descubrió que, de hecho, era un monstruo en la leyenda, y no parecía haber escuchado su pregunta. Después de un rato, Song Xuelin recordó lo que dijo y asintió con la cabeza, sí. Luego, tomó su cuaderno mientras escuchaba la canción. La recepción del cuerpo y la cola del cáncer de páncreas de Li Yaxi está programada para el lunes por la mañana. ¿Quién es el cirujano jefe? ¿Quién es el asistente? Xiangyu tenía mucha curiosidad y prepararon a algunas personas para operar a este asesino-asesino. La segunda hermana mayor preguntó, Xie Wanyin levantó la mano. Yo. Jingyín Xiangyu estaba muerto de miedo por ella. ¿Qué? ¿Ese Buda en realidad te pidió que fueras un asistente? No sabía que ella casi mata a tu amiga. Tu amiga aún no ha estado fuera de peligro. La doctora Jing quiere ser asistente, Xie Wanyin le dijo a la segunda hermana mayor. Porque la doctora Jing dijo que sólo si esta persona se cura puede ser castigada. De lo contrario, sería demasiado barato para ella dejar que esta persona morir. Por supuesto, esta es la muerte de Jing. Los pensamientos del médico no representan los míos. ¿Qué puedes pensar? Debe haber sido arreglado por ese Buda. Xiangyu creía que la hermana menor fue forzada. No Xie Wanyin negó con la cabeza para aclararle al hermano Mayor Tao nuevamente. El mayor Tao preguntó a quién le gustaría inscribirse. El accidente tuvo un gran impacto psicológico en los médicos del grupo. Tao Xie Wanyin debe considerar que no puede obligar a los médicos que no quieren llegar al poder a evitar cosas que violen la ética médica durante la cirugía. Por lo tanto, envié mensajes de texto a todos los médicos para preguntar, y nadie estaba obligado a expresar su voluntad o no en persona. Según los deseos de todos, volverá a organizar a los miembros quirúrgicos. Xiangyu miró a Kiu Ruyun. Todos dicen que no quieren, entonces solo pueden dejarla llegar al poder. Kiu Ruyun gritó injusticia. Todos nosotros estamos dispuestos, todos estamos frenando el fuego como Jin Feng Kichun. Con tu mentalidad, ¿cómo puedes operar a un paciente? Xiangyu también sintió que no podían pensar así. Si ella fuera Tao Xie, no se atrevería a colocar a este grupo de personas en la mesa de operaciones. Esto no es bueno, eso no es bueno, ¿qué deben hacer? La mano de Kiu Ruyun le arrancó vigorosamente el cabello. En realidad, ese Buda es el cirujano jefe. ¿No va a ser asistente el Dr. Song? Los dos son suficientes, Xiangyu le dio a la hermana pequeña un truco perezoso. Segunda hermana mayor, quiero ir, siento que puedo aprender mucho. Nunca he visto una cirugía de cáncer de páncreas. Tiene sus propias características, dijo Xie Wang Yi a la segunda hermana mayor estupefacta. Además, soy la primera asistente. El cirujano jefe es el Dr. Song. Capítulo 835 835 Hermanita menor secuestrada ¿Qué hace ese Buda? Él es el cuchillo principal, ayuda, ese Buda va a ser un enfermero de instrumentos. Uf. Xiangyu escuchó la risa y miró hacia arriba, y descubrió que era el genio extraño que Song Gang acababa de aparecer, lo que la hizo levantar las cejas. Segunda hermana mayor, Xie Wang Yi le recordó a la segunda hermana mayor. No dejes que el hermano mayor Tao te escuche. Aunque es muy bueno hablando. La gente a su alrededor reventó sus estómagos de risa. La mano de Xiangyu empujó el hombro de la hermana menor. Oh, Dios mío, mientras dijiste que es fácil de hablar, también dejaste que no te escuchara. Cuando se reía de risa, se dio la vuelta y vio la cara fuera del alambre de púas, Xiangyu saltó como una rana y gritó en voz alta. Cuando los demás se dieron la vuelta y vieron a Tao Xie de pie, todos se sorprendieron y hubo silencio en todo el lugar. Bueno, este Buda atrapó uno ya hecho. Xiangyu tenía miedo y se escondió detrás de la hermana pequeña. Tao Xie no sabía si los escuchó hablar, pero estaba aquí para encontrar a alguien. Después de entrar por la puerta de la cancha de baloncesto, caminó hacia el lado de Song Xuelin. Señor Tao Song Xuelin le entregó el diagrama quirúrgico dibujado en el cuaderno como referencia. Está bien. Irás a la sala de operaciones mañana por la mañana. El doctor él te ayudará. Puede que llegue tarde a la sala de operaciones, tengo algo que hacer, explicó Tao Xie. Este Buda es realmente tranquilizador, y puso a un médico residente recién graduado como cirujano jefe. Aunque hay otros médicos mirando. Xiangyu pensó sorprendido. No es de extrañar que este hombre se llame el Buda que ríe, como si no estuviera preocupado por todo. Después de hablar con el médico del grupo, Tao Xie de repente se volvió para mirarla y dijo, ¿Me estás pidiendo que sea una enfermera instrumental? No. Hermano Tao, acabo de cometer un error tipográfico, Xiangyu negó de inmediato. Lo que dije es que usted no es el enfermero del equipo, pero es la guía general para guiar a todos en el sitio. Tao Xie la miró con una sonrisa torcida. La próxima semana, nuestro departamento tendrá algunos internos. He hecho arreglos para que tengan una prueba de práctica clínica. Si hay escasez de enfermeras de equipo, hágame un favor. Xiangyu se lamentó en su corazón, sabiendo que no es fácil meterse con este Buda. Se volvió y llamó a la hermana mayor Liu Jingyuan y lloró. Todo está dicho, no lo mires riendo, nunca permite que otros se burlen de él a sus espaldas, dijo Liu Jingyuan. Sé que mi cerebro está temblando, no sé por qué de repente dije cosas malas sobre él, se arrepintió Xiangyu hasta la muerte. Liu Jingyuan la consoló. Le daré buenas noticias para que se sienta relajada. Se dice que el hijo del director Dai viene a nuestro hospital para una pasantía y es posible que vaya a una cirugía hepatobiliar. Es posible que pueda verlo. De cerca hay hacer equipo para él. Enfermera. Hermana mayor, ¿estás segura de que me estás consolando o burlándote de mí? Xiangyu puso los ojos en blanco hacia su hermana. Por cierto, eso no significa que Li Yaxi realmente siente algo por el hijo del director Dai. Director Dai puso a su hijo en la práctica de cirugía hepatobiliar. ¿No tienes miedo? ¿No la visitaba el director Dai todos los días ahora? Las personas que son médicos realmente no tienen miedo de preocuparse por los pacientes, especialmente un paciente con cáncer. Ve, tengamos una pequeña reunión en mi casa para discutir, decidió Tao Shihie y le dijo al jefe cuchillo Yayizuke. Wansile inmediatamente miró al Buda cuando lo escuchó. Hola, hoy es la cita del hermano mayor Cao. ¿Has secuestrado a la hermana menor así? Pensando en ello, Tao Shihie le dijo a Xie Wanin. Regresa a la casa de tu hermano Cao para cenar al mediodía. Cao John miró su reloj y se puso de pie. Solo quedaba una hora y media antes de la hora del almuerzo, así que la dejó ir. Principalmente para ver que ella está muy interesada en esta operación. Capítulo 836-836 fotos en la casa del hermano Tao. Antes de partir, Xie Wanin encontró al hermano mayor Wang y le explicó. El vino medicinal y la botella de agua caliente que traje para el hermano mayor Cao están en la bolsa de mano del auto. Hermano mayor Wang, por favor ayúdame a sacarlos y ponerlos en la casa del hermano mayor Cao primero. Cao John, que caminaba detrás, lo escuchó y se apresuró. Realmente lo trajiste. Hermano mayor Cao, lo que dijo el hermano Su, tienes que acostumbrarte a que la gente se preocupe por ti. Xie Wanin ahora es inteligente y tomó prestadas las palabras de sus predecesores. Cao John sonrió como un indicio de impotencia. Cuando pensó en su cálido comportamiento, se conmovió profundamente. Sus hermosos ojos parecían derretilado bajo el sol. Caminó con ella y le preguntó. ¿Quieres comer al mediodía? ¿Qué? Tengo pescado y camarones en casa. Está bien. Mira lo que te gusta comer, hermano. ¿Comes lo que me gusta? Creo que todos suenan deliciosos. La boca honesta de Little Junior Cisterno es dulce, pero sus palabras son conmovedoras. Cao John decidió irse a casa y prepararle un pescado, y luego freír un plato de camarones para ella. Xie Wanin envió al hermano Cao y al hermano en lejos, dobló una esquina y siguió al hermano Cao a la casa del hermano para reunirse con los otros médicos del grupo. En cuanto a la segunda hermana mayor, siguió obedientemente al grupo de ellas y siguió haciendo pucheros en el camino. Hermano mayor Cao, me temo que no soy profesional como enfermera de instrumentos, lo que afectará a su capacidad para tocar. Busque un profesional. Nadie espera que seas profesional, al igual que tú no esperas que yo sea profesional. Cao Xie llevó a alguien a pararse en la puerta del ascensor y le preguntó. ¿Vas a subir las escaleras con nosotros? De ninguna manera. Dios sabe qué trampas le esperan a alguien en la casa de este Buda. Xie Wanin siguió un ojo a la hermana menor. Ve a su casa y ten cuidado. Luego se escapó malhumorado. Observando la espalda de la segunda hermana mayor, Xie Wanin siguió a las mayores al ascensor. Es solo el segundo piso, y está aquí en poco tiempo. Ingresó a la casa del hermano Cao, la distribución de la casa en la misma comunidad era similar, con varias habitaciones y salones muy amplios. El estilo de decoración tiene su propio color. Por ejemplo, hay muchos cuadros en un estante antiguo en la sala de estar. Pensé que el hermano Cao también estaba interesado en la fotografía, así que mire más de cerca. No, era solo una foto grupal con mis colegas. Xiao Q, ve a la cocina hervir una olla de agua, Tao Xie hizo arreglos para que alguien trabajara, Xiao Song, ve al estudio y saca mi computadora portátil. Q, Ruyun y Song Xuelin se separaron para conseguir cosas. Tao Xie caminó hacia la sala de estar para buscar la lata de té, levantó la cabeza y vio a la hermana menor parada frente al estante Bogu, mirando las fotos en él. Sí. Xie Wanin estaba bastante sorprendido. El hermano Tao parecía tener una foto grupal con muchas personas en el hospital, incluido el maestro Tan. Muchas son fotos grupales de las celebraciones anuales del hospital, dijo Tao Xie. Los ojos de Xie Wanin se posaron en una foto aparentemente especial, una foto de cuatro personas, una pareja de ancianos de pie en el medio, el hermano mayor Cao y el hermano mayor Tao de pie detrás de la pareja, respectivamente. Jing y Jing Tao Xie miró la foto que estaba mirando y dijo, ¿Puedes presentarme? Tu amigo me trajo estos dos tipos de té y todavía no puedo notar la diferencia. Al escuchar las palabras de su hermano, Xie Wanin regresó de inmediato. No sé mucho sobre el té. Lixuan ayudó a su familia a venderte desde que era niña. Solo conozco la clasificación más simple, té verde, té negro, té blanco, y té oscuro. Señor Tao, el agua está hirviendo, ¿Quieres hacer té? Kiu Ruijun salió con la tetera y preguntó. Capítulo 837-837 La cirugía puede no ser posible. Toma unos vasos grandes y haz algo de esto. Huele un poco fragante, tal vez a las chicas les guste. Hay pocas niñas en la familia, y cuando llega la hermana menor, necesita que la traten bien, pensó Tao Xie. El comedor tiene una mesa relativamente grande, y varias personas se sentaron a la mesa para comenzar una reunión. El plan quirúrgico propuesto por Xiaosong ahora se ve así, Tao Xie mostró el diagrama quirúrgico preliminar de Song Xuelin a los demás. Kiu Ruijun tomó notas en lugar de Julian, que no estaba allí. En primer lugar, sabemos que el cáncer de páncreas tiene una tomografía computarizada falsamente negativa muy alta. Si esta operación se puede realizar o no, no se puede juzgar por completo solo con la tomografía computarizada, a menos que se encuentre en una etapa avanzada con una diseminación obvia. Especialmente en el primera y segunda etapa que se pueden extirpar o no, lo mejor es hacer una exploración laparoscópica primero para determinar la distinción entre la etapa 3 y la ubicación exacta del tumor y si es benigno o maligno, y si la invasión de los tejidos circundantes, especialmente el vaso y los vasos sanguíneos retroperitoneales, están en línea con los resultados de la TCE, deben identificarse claramente. Esta operación puede completarse después de la exploración y no se puede hacer. Todos, prepárense mentalmente. Después de estos comentarios iniciales, Tao Xie volteó su entregar en su cuaderno. El ambiente en la mesa de conferencia será relativamente silencioso. La computadora portátil no muy lejos estaba abierta, pero parecía inútil. El páncreas es un órgano diferente del hígado. El páncreas no está cubierto por una cápsula y está rodeado por demasiados órganos y vasos sanguíneos importantes, es propenso a la metástasis y está oculto en lo profundo. Por ejemplo, los tumores en el cuerpo de la cola del páncreas se ocultan demasiado profundamente y, cuando aparecen síntomas obvios, generalmente se metastatizan antes de que los médicos puedan descubrirlos. Llamado el rey del cáncer por una razón, es equivalente a decir que los indicadores detectados por instrumentos desde el exterior del cuerpo humano no pueden juzgar con precisión la situación específica del páncreas en el interior. Si el valor predicho no es exacto, el software de modelado 3D no funcionará. Sucede que el IJACSI sufre de un tumor del cuerpo de la cola del páncreas, que es más difícil de juzgar que la alta incidencia de cáncer de tía. No se puede operar a más del 15% de los cánceres de páncreas. Si se transfiere, una vez que no se puede realizar la cirugía, es posible que el paciente no viva ni un año, ni mucho menos dos años. En este caso, los médicos experimentados no creen que puedan hacer nada al respecto, por lo que es mejor dejar que el recién llegado haga una prueba primero. Xie Wan-jin inclinó la cabeza y reflexionó en detalle sobre el diagrama de operación del Dr. Song. Ki Rui-jun, que estaba sentado a su lado, miró eso, y sus ojos casi se oscurecieron. ¿Qué dibujaron el maestro y el hermano en la misma escuela? Literalmente ni siquiera podía ver si era un páncreas. Después de cómo se comunicó con Hiu-liang más tarde, el Dr. Song dibujó esto. Al escuchar hablar a Xie Wan-jin, Ki Rui-jun preguntó, ¿entiendes lo que quiso decir con pintar? La posibilidad de operar el cáncer de páncreas se basa en la estadificación clínica, el cáncer de páncreas fue derline puede ser resecable o irresecable, que es el punto de la lucha del cirujano para ver si el tumor puede ser el mismo. Se extrajo un trozo de vaso sanguíneo. Por lo tanto, en base a esto, el Dr. Song hizo algunas predicciones. Es probable que sea el punto en el que no se puede realizar la operación y en el que se puede realizar para prolongar el tiempo de supervivencia del paciente. Xie Wan-jin decir, después de su explicación, Ki Rui-jun finalmente entendió que los talismanes fantasma dibujados por su hermano menor eran en realidad un montón de flechas del tiempo. Capítulo 838-838 revelado. Este hermano menor lo hizo a propósito. Dibuja así, solo quiero que alguien entienda. El mayor Kiu se quejó en su corazón. Recibió una mirada insatisfecha de su hermano en la misma escuela, Song Xuel-jin respondió con una débil respuesta. Lo que pintó no era para que otros lo vieran, pero para ella, ella era su única ayuda. Ki Rui-jun estaba enojado. ¿Eres San-yu-go, que estudió Pua y segundo? No. Las alas no se han endurecido y ya está pensando en cómo tomar linterno como propio. Los pensativos ojos marrones de Song Xuel-jin se volvieron. Bueno, eso tiene sentido. No es clínicamente robar a la gente para que trabaje. Todos quieren que Xie, un estudiante de tres cabezas y seis brazos, sea su asistente. Es como si los mayores le robaran el trabajo. Los dos miran a Xie-wan-in, el centro de la disputa. Un obstinado estudiante, Xie, le preguntaba al hermano Tao sobre su medicación. Si el paciente está recibiendo quimioterapia, es bastante eficaz usar gencitabina-napaclitaxel para tratar el cáncer de páncreas metastásico. ¿A quién escuchaste? Tao Xie escuchó sus palabras, y una mirada de sorpresa brilló en sus ojos levantados. Esta investigación se está realizando en el extranjero. Han salido los resultados de la tercera fase. Ops, se olvidó y perdió el punto. En esta era, por no hablar de la introducción de este fármaco en China, ni siquiera se han completado los ensayos clínicos. ¿Escuchaste lo que dijo tu hermano Cao? Tao Xie le preguntó con una sonrisa. Antes de que salgan a la luz los resultados clínicos del desenmascaramiento, si desea conocer los últimos avances de los experimentos con medicamentos, solo puede confiar en los expertos. Sí, Xie Wang Jing solo podía usar al hermano Mayor Cao como escudo por el momento, y dijo algunas palabras de perdón al hermano Mayor Cao en su corazón. Bueno, incluso si funciona. El problema es que básicamente tiene cero posibilidades de obtener drogas experimentales en China, el tono de Tao Xie era un poco impotente y bajo. Como cirujano, lo único que se puede hacer es extirpar el tumor lo más limpiamente posible para los pacientes domésticos y hacer bien la cirugía. El desarrollo de la farmacia doméstica es un largo camino por recorrer. Xie Wang Jing originalmente pensó que si los resultados de la exploración laparoscópica no son muy buenos, puede administrar una docena de medicamentos de quibioterapia para reducir el tamaño del tumor y luego cortarlo, y el tiempo de supervivencia del paciente será naturalmente mayor. Ahora parece que esa oportunidad se ha ido. ¿Tienen alguna otra pregunta que discutir? Preguntó Tao Xie a la multitud. Temporalmente no disponible. Si es así, debe observar los resultados de la exploración durante la operación. Tao Xie cerró el cuaderno y les dijo a los dos recién llegados. Pueden intentarlo con valentía, pero no sean demasiado exaltados. Es hora del almuerzo. Xie Wang Jing recibió una notificación del hermano mayor de que la comida estaba lista y fue hasta la casa del hermano mayor Kao para cenar. Hígado de cerdo salteado con gambas, lubina al vapor, maní guisado con manitas de cerdo, ajo y lechuga salteados y medio pato en salsa. Los platos suntuosos llenaron la mesa y la fragancia se desbordaba. Xie Wang Jing entró y olía casi a babeo. Vamos, siéntate Kao John acercó una silla para ella. Hermano mayor, te lavaré los platos después de comer. Xie Wang Jing primero declaró que quería hacer lavaplatos. ¿Cómo puedo lavarla? Kao John señaló al hermano menor que estaba cenando groseramente y dijo, Tu hermano mayor, Juan, lava. Juan Xie y agitó sus palillos hacia la hermana menor. Lo lavo, no me robes. Durante la cena, hubo una llamada telefónica. Kao John lo tomó. Bueno. ¿Pakita Xie unido a gencitabina y albúmina? ¿Son los resultados de la tercera eliminación? Después de escuchar lo que dijo la otra parte, lentamente se dio la vuelta y miró a la hermana menor. El relleno se reveló tan rápido que Xie Wang Jing casi se atragantó con el arroz. ¿No le dijiste? Preguntó Tao Xie. Más tarde, quería obtener la última medicina para el paciente, por lo que primero tuvo que preguntarle a Kao John para ver si era cierto. Capítulo 839 839 Hay mucha gente buena en el mundo. Kao John se tocó las cejas, pensando en lo que le pasó. Podría ser que después del desmayo, algo realmente salió mal en mi cabeza, y fantaseaba con los nuevos avances en las drogas que iban al extranjero. El silencio frente a hizo que Tao Xie entendiera algo y colgó el teléfono. Xie Wang Jing fingió estar tranquila y enterró la cabeza para comer. Jing Jing después de pensarlo, Kao John se dio la vuelta y le dijo, Te sacaré a caminar más durante el tiempo de descanso en el futuro. El hermano mayor Kao probablemente pensó que estaba abusando de su cerebro y le dio un plan de tratamiento para un fin de semana relajante. Sucedió que ella también quería aprender del hermano mayor Kao cómo relajar sus nervios para poder operar a su familia en el futuro. Xie Wang Jing aceptó felizmente. Little Junior Sister tendrá una operación importante mañana. Kao John agregó más pescado y proteínas a su tazón de arroz y luego le enseñó a relajarse. Si te sientes demasiado nerviosa, puedes tralear tu canción favorita en tu corazón. ¿Qué canción te gusta? No escuchaba mucha música, pero solo recordaba la balada que su madre solía trarear cuando era niña. Liu Sanji Los dos hermanos mayores se rieron cuando escucharon su respuesta. Las canciones populares de Sanji Liu son muy buenas, y a la hermana pequeña realmente no le importa si seguir la tendencia o no, siempre que la canción sea buena. Hermana menor simple y simple, no es de extrañar que el hermano mayor Kao esté lleno de alegría cuando vea a la hermana menor menor. Cuando regresaba a la escuela por la noche, Kao John personalmente la llevó de regreso. A la mañana siguiente, llegué temprano al hospital y no necesité hacer rondas, corrí a la sala de operaciones para prepararme. No esperaba que la primera vez en la cirugía hepatobiliar fuera para ayudar a la doctora Song. Aunque ninguno de los mayores era optimista sobre los resultados de esta operación, ella y la doctora Song trabajarían duro. El paciente fue enviado al quirófano antes de lo previsto. Dai Rongon acompañó personalmente al paciente al quirófano. Los padres del paciente esperaban hoy afuera de la puerta del quirófano. Tía, Lee Yaxi, que estaba acostada en la mesa de operaciones, ahora está tranquila, especialmente pensando en la niña que fue apuñalada con un cuchillo y dijo que nadie te quiere, yo te quiero, y sus lágrimas están a punto de fluir. Hay mucha gente buena en este mundo. Ella quería hacer una cosa y le dijo a Dai Rongon, si muero, quiero donar mi cuerpo a la escuela de medicina. No seas tonto, esta operación aún no se ha realizado, ¿cómo sabes lo que está pasando? Tal vez sea un tumor benigno, Dai Rongon se pasó la mano por el cabello, al escuchar sus palabras hoy, sintió como si había malinterpretado a esta chica antes. Primero entró en la sala de operaciones, para ayudar al cirujano jefe a visitar al paciente, Xie Wanjin caminó hacia el lado de la cama de la cama de operaciones y preguntó, ¿tienes miedo? Pensando en la escena en la que Clasmate Zhao estaba temblando de miedo en la sala de operaciones. Los niños tienen miedo, la mayoría de las niñas también deberían tener miedo. Miedo, tal vez un poco, pero estaba cansada. Pensó Li Yaxi, el estado mental del paciente no es muy bueno y no tiene espíritu de lucha. La mano de Xie Wanjin imitó a la maestra Tan para darle una palmadita en el hombro al paciente y aseguró, no se preocupe, haremos todo lo posible. ¿Cómo está ella? Li Yaxi giró la cabeza y preguntó sobre la situación de su amiga. Se está recuperando bien. Sabiendo que tu cirugía te animó, dijo que esperaba que los dos fueran dados de alta del hospital juntos, le dijo Xie Wanjin. Esto es probablemente lo mejor que ha escuchado recientemente, y una sonrisa apareció en el rostro de Li Yaxi. Si el paciente que rescató puede sobrevivir, Wulixuan debería estar muy feliz, porque el cuchillo que sufrió puede considerarse valioso. Pensando en esto, Xie Wanjin reunió su energía en secreto y hoy era todo lo posible. Se inicia la anestesia para la cirugía. Xie Wanjin salió a cepillarse las manos, y vio a otros médicos que bajaban del departamento. Gracias por tu apoyo. Buenas noches queridos, final de este capítulo. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!